Señores, empezamos con el coleguito, voy a cambiarme de ropa Vamos a ver que es lo que pasa hoy, lo que pasa hoy es un robo fleca Ya tengo ganas, eh Tengo ganas, ¿qué le ponemos hoy para ir tirando? Para ir tirando esto mismo, ¿no? Para ir por ahí de Chilindraina, en lo que preparamos, el robo y todo el rollo Está bien, ahora me meto en la radio ¿Qué pasa, colegas? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, güey? Acabo de salir de la casa, ¿vosotros qué? ¿Vosotros qué? Estoy reunido con el güero que está llevando el Juan por una cosa del boosting y voy para allí Listo, veo a alguien aquí Sí, güey, que nos están buscando a sec, que nos están buscando una tablet, algo así ¿A mí? Que vayamos a por los boosting y los traemos ahí, ese y vosotros a vuestro rollo No, no, si me voy a separar del boosting ¿Por qué tiene puerta y ayer no lo tenía? ¿Dónde estás, este? Por la cara ¡Hostia, colega! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, colega? Yo creo que tiene la atracción jodida, güey, mirale ese ruido, cabrón Estaba ayer jodida de la puerta, se la intenté poner bien, ¿sabes? Y se la enganché Pero por lo visto, salgo de un problema y me meto en otro El puto coche, que es más antiguo, no hay cojones a arreglarlo Yo creo que le has puesto las puertas a los lambos, ¿sabes? No puede ser, algo habré tocado Bueno, ¿todo bien? Me metieron de tiro los tombos, cabrón ¿A ti? Sí, güey, casi me matan, culero ¿Pero qué has liado, capullo? Nada, güey, fuimos a una pinche carrera, encima quedamos del últimos con el peluche ¿Anda de tiros por una carrera? Y me reventaron a tiros, cabrón, casi me matan, perro Vamos, no me jodas Sí, güey, dos tiros en el abdomen, tengo en la barriga, me duelen, me arden, güey ¿Qué hago en la puta, colega? Me cago en la carrera, pero tengo la cara del tombo, ese me la debo pagar ¿Quién es el hijo de perra ese? Lo reviento Se llama Carter y ya unos lentecitos ahí, güey ¿Negro o blanco? Con la rubia, blanco Un blanco que se llama Carter, ese hijo de puta está muerto ¿Qué te ha hecho ese, señor? ¿Eh? ¿Qué te ha hecho ese? No, a él le ha metido dos tiros, sí Me ha metido dos tiros, güey Con el puto pitido, sí, perdón Tenemos que pillar al tombo ese que nos dejaron ahí los fierros para hacer el trabajo Sí, el puto James O'Connor, que nos llamo 200.000 veces y nos tienen siempre apagado Parece que el hijo de puta ese ha cambiado de móvil Eh, llévanme al depósito, que no, y no me va a venir mi coche El pitido ese se me va a meter en el infiel Tengo que ir por mi troca En el, no sé dónde En el culo Al Khalifa, vale, este es en los moros de ayer ¿Estás bien, colega? Sí, loca del coño Muchas gracias, reina ¿Y tú? ¡Ja, ja! ¡Qué buena la lote de ayer, eh! Llámame Creo que la tengo en el depósito Mírame ahí en el garaje Por si, por casualidad En el de la playa ¡Ibai! ¡Gracias por la sub! ¡Y la sicariona! ¡Y Rafa! ¡Guapetones! ¡Gracias! Si no agradezco una sub No es que me caigáis mal Es que no me da cuenta por estar metido en el rol, ¿vale? Que luego me llegan mensajes al disco Te caigo mal No me has agradecido la sub No, tío, no me caes mal Lo que pasa que Pues no, por aquí no lo veo, eh Se la habrá llevado al depósito ¡Ah, para allá! Si nunca la guardas, perro ¿Quién es un perro? Ya No me voy a llevar mensajes al disco A ver esto por aquí ¿Alguna novedad que me haya perdido, Monkey? Pues yo ahora mismo, por el momento, nada Esto es el bueno ¡Me cago en tu puta madre, colega! ¡Capullo! ¡Y que te follen! ¿Qué pasa? A ver si hoy pudiéramos vernos para negocios Bueno, me he puesto de ser pelucho al día y no veas Voy a estar agachando cabeza para decirles Que terminé las cosas que se metan las bolsas por el culo Vale Estoy probando para meterlo en el barrio a trabajar Albergen, albergen ¿Lo conoces? No Algo me ha dicho ¡Chupa sangre! Sí, chupa sangre el capullo En plan le bola, ¿sabes? Bueno, a todos ¿Eh? Es hierro para la salud, ¿sabes? ¿Y cómo vas a chupar sangre, colega? Hermano, la sangre tiene hierro Ah, está una broma Voy a llamarle a ver si está Eh... ¿Tengo el teléfono? Vale, no se me ve, no se me ve el número ¡Ja, ja, ja, ja! El... No, era niño El fucking niño, ¿no? Ah, lo que sí que te tengo que explicar es que hemos ido a por la... Tiene parado su puta madre, sí A por la movie esta, a por la marihuana que me ha estado explicando del tío ese de Johnny Travulta Ese que hemos ido a ver El ya que es párrago Ese Sí Y nada Nada, no lo ha venido todavía, ¿no? Ahora si quieres vamos y probamos ahora Ha hecho cada siete días el capullo Ni un minuto más ni uno menos Eso me lo dijo el Juan Entonces, si son siete días ¿Cuándo fue la primera vez que fuimos? Cuando nos llevó allí la candelita ¿Ya? ¿Y qué día fue ese? Martes ¿Fue martes? Yo creo que sí Pues entonces hoy más tarde, vamos A ver si está Eh... Tengo los dos Tengo los dos Mancheto Gracias a los dos meses Ahora sí tengo mi boca, colega Fue miércoles Ni puta idea, ¿eh? Ni idea, la verdad Hostia El trabajo de la Jamie hay que hacerlo, sí ¿Ya sabéis cómo funciona esto? Raps y combos Eso, eso Mejor me callo La memoria no me da Vergue, no está el vergue, le he llamado Hostia Hostia, el colega Venga, venga, venga al barrio Se ve camino, ¿qué ha pasado? Son auténticos ¿Puedo demostrar algo, güey? Vale, estoy de camino Uy, uy ¡Voy a fin a las flecas! ¡Sí! A mí este, cabrón, está el pinche SWAT En la munición de la plaza de centro, güey Pinche SWAT, cabrón, con caraguinas y todo He pasado por ahí justo ahora y los he visto, eh Flipas, colega Está lleno Una amenazada bomba o algo Ni puta idea Sí, hombre, está pegando el palo a la tienda de armas Pero, joder, se les ha llenado, eh A ver, la liga A la bralia, que prima Porque yo negocié y me trajeron a esta bici Si me fuese bici, así que no creo yo que Habrá matado a algún reino o algo, ¿sabes? No me recuerdo la bici, eh, perro No me recuerdo la bici Eh, nos salimos con la pasta Por cierto, hay que pedir la pasta Por cierto, hay que pedir la pasta en el reporte No la hemos pedido Eh... Hostias Estoy en el barrio, ¿dónde estás? Calavera Llegando, llegando A la vuelta Me retrasé toda esa toma Reporte Reporte El otro día robé una munatio Una bici Aún has tomado las ruedas, colega Así que es igual, negro Un segundito Estoy pensando en mi movida No creo que nadie me desconcentre Toma, toma, toma El otro día robé una munatio Y negocié con la policía dinero Miren los que hicieron, güey Joder, exactamente De su puta madre 17k Por si podéis dármelos Please ¿Qué le ha pasado a tu coche? Miren, güey Los pinches balas, güey Pues de su puta madre ¿Los balas te han hecho esto, colega? Otra vez chingando, cabrón Sí, el otro día me hicieron Me tocó dejar la mitad de la avenida Porque le vaciaron incluso Todo el tanque de gasolina, cabrón ¿Pero le hicieron aposta Sabiendo que era tuyo ¿O cómo va la movida? Sí, güey Lo hicieron aposta Se habían robado una moto Que encima era el peluche Pero el otro día Antes de hablar O después de hablar El otro día No lo cogen, hijo de puta Del pastor ¿Al domingo, güey? Me refiero Ah, pues el reporte No reporte Gracias Sí, sí, sí Gracias Si no es por vosotros Que es el día de mí Report, ahora sí Güey, me hacen eso Me tocó subirme Con lo que he escuchado en el cuello Y lo robé Y todo, el perro Pero mire ¿Pero le habéis hablado con ellos Para arreglarlo o algo? ¿Alguna movida? ¿A qué me he perdido? No, güey No, no Creo que no se ha hablado Ah, listo Le he llamado Lo tiene apagado el puto pastor Y mientras se iban Se fueron como amenazando, güey Listo Ah, sí Listo Eh, ¿dónde estás tú, peluche? Peluche ¿Peluche lo que nos contó o qué? ¡Peluche! ¿Peluche va conmigo? Gracias, Cima No me ha contado nada No hay problema porque el peluche Fue el que me dijo Agarres esa moto Yo me la agarré ¡Peluche! Me robaron mi troca Peluche Yo la tengo localizada Por GPS, cabrón ¿Y el puto peluche? Nada, tiene que estar mamándose la verga Seguro con el cuero Que andan con el boosting Todo el día Parecen secretarias Unos bandidos, güey Peluchito ¿Qué estás? Con el cuero Dándote por culo, colega Metiéndote el boosting Y su vibración de la tablet Por el culo Y haciendo que te llamen Para que vibre Pedazo de capullo ¡Contesta! Dile si es el creador del Satisfyer Venga, vos, guapetón ¿Eh? Pregúntale si es el creador del Satisfyer ¿Quién? El peluche Ah, si es el creador del Satisfyer Como has dicho Lo de vibrar Y eso cuando lo llamen Y eso para que vibre Yo que sé, colega Tenemos que preparar El puto robo al fleca ¿Sabes? ¿Quieres robar un banco? Sí, lo llevo preparando dos días Y pensando cómo hacerlo Para que salga bien No me digas más Con paracaídas ¡Sí, colega! ¡Sí, negro! Y tengo los paracaídas comprado Nos faltan... Lo tenemos todo Los taladros La bolsa Exacto La bolsa, los taladros Los paracaídas Nos faltan robar los coches Motos de agua Y meternos con cojones, colega Vale Listo Pues hay que ponerse a ellos Lo que no son de coño es tan peluche Pues... Imagino que estarán con algún movie del Buster O alguna mierda Medium, gracias Tedomi, gracias Y gordo Gracias, guapetones ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esto? Estaba en una reunión de un Buster No sé qué pollas Que no entiendo una puta mierda del Buster Hermano Hermano Tú, igual que yo Limítate a no entender del Buster ¿Pero está ni chapastada el Buster? A Juan supongo que sí A nosotros creo que eran mil dólares Que nos consume todo el puto tiempo del barrio Que a la vez que le pregunto a alguien No, es que estoy con el Buster Oye, ¿dónde están los millones? Si no paras de currar en esa puta mierda Capullo Ya, ya Pero es que el problema a pesar de eso Es que aparte que trabajamos en eso Pero no generan para nosotros Ellos no están haciendo nuestro boosting Para ellos conseguir sus propios coches Sino que están repartiéndolo No entiendo una mierda Ah, ya, ya No entiendo una mierda, colega ¿Y ahora dónde se ha ido el Calavera? ¿Pero dónde ha sido el Calavera ahora? ¿Dónde estás, Calavera? Si es que aquí cada uno va a su puta bola, colega Ramón, gracias a 16 meses Ayer estaba solo Y mejor que nadie No depiendo de nadie Voy a mi puta bola Y hago lo que me salga la polla Luego estáis todos Y en vez de hacer cosas todos juntos Y ir juntos Va cada uno por su puto lado Esto no es una clica Esto es una mierda, colega Sin comunicación El otro le cogen los balas el otro día Y yo ayer le saludo como colega Claro Como no me cuenten una puta mierda Que ahora ha habido problemas con ellos ¿Cómo coño quieres que me entere, negro? Yo ni lo sabía tampoco Claro, negro No hay comunicación, tío Ay Gracias, tío Yo yo, chiqui Bendiciones, Fabiálex Pues no lo sé Para estar en el puto barrio Estamos aquí, colega Esperando a que vengan Para empezar a hacer cosas Porque si no Las hago yo solo, colega Vamos a buscar ¿Dónde me salga de la polla estoy, güero? Métete el puto multi por el culo ¿Pero por qué me picoteas? Porque estoy hasta la polla Eh Eh Dime, dime, negro ¿Dónde vamos? Pero coches ahora para aquí ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a juntarnos o no? ¿Dónde vamos con ti? El cabrón de salir del barrio Por estar esperando ahí, capullos Pues vuelva, vuelva Está llegado Dame paciencia Oh Tírale, tírale No me ando por las ramas, baby Porque voy directamente al grado ¿Sabes? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Fuck! ¿Tienes espejos para mi pizza? ¡Ugh! ¡Dice los negros! ¡Damn! ¡Fuck you! ¡Guapos, mira como creo el sindicato! ¡Pau! 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 ¡Eso no es bueno! ¡Pau! 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 ¡Ja, ja, ja! Venga, Leo Vale Las cabezas Eso que no fue poros, eh Por favor Podemos centrarnos Empezar a reunirnos Hablar de las cosas ¿Qué movidas han pasado? ¿Qué faltan por que nos enteremos? ¿Qué paramos? ¿Estamos, cabrón? No, no ¿Qué vais a sacar unos de puta bola, colega? ¡Samos una clica! ¿Le vendo los dos Los dos fileros, listo? No, la ñicla ¿Listo? Perdemos la ñicla Suscríbete ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pau! ¡Pau! ¡Ñicla, gang! ¡Pau! ¡La ñan... ¡La ñan, yang, gang! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, mamá! Me voy a decir verdad La ñarcel Bueno ¿Qué mierda ha pasado? Que le han pegado al calavera dos tiros Y que cogieron los... Bueno, lo del calavera ya me ha contado Que le han metido dos tiros ¿Qué mierda ha pasado con los de los balas? Se lo robaron Le reventaron el coche No sé qué movida Sí, lo acabo de traer del depósito Estaba sin gasolina, güey Y he hecho mierda, cabrón Del otro día Después me llamó el Neysan Y no me volvió a llamar Me dijo Espere, espere, espere ¡Espere! En ver un bala Le meto un tiro en la cabeza Al hijo de puta Llámalo, llámalo, cabrón No tengo más números de ellos Pues tenga, se lo doy yo Pero ¿cuál es la historia entonces De que le reventaron el carro a usted? Es que no me acuerdo por qué Pero el peruche me dijo Agarre esa moto y aceleré Es que yo tampoco Yo tampoco me acuerdo por qué Ah, sí, porque estamos en... Dime nombres BK se llama Estábamos ahí en el mecánico Y teníamos que venir rápido Y agarramos una moto Y el mecánico pensando que era la nuestra Acabamos su puta madre Bueno, lo tienen apagado, ¿vale? Ya los engancharemos por ahí Vale, otra cosa Le veamos ¡Pau! ¡Pau, Pau! ¡Pau! ¡Órale! El fleca, ¿vale? Vamos a robarlo hoy ¿Listo? Tenemos todos los... Todos, todos, todos los... Los taladros que hacen falta Tenemos todas las herramientas Correspondientes Las bolsas tal... Igual que la semana pasada Sí, pero estaba lloviendo Esperemos que no llova hoy No aparece que haya algún día Muy nubloso, ¿no? No, no tienes pinta Pues a ver, si... Entonces hoy en principio Si no llova, entramos para allá Del tirón ¿No? Sí, sí Pues sí, güey Ya había pensado En tirarnos en el paracaídas Y que nos esperen abajo En lanchas o en motos de agua La cosa es ¿Dónde podría estar Suficientemente alto Como para tirarnos Sin abrirnos la puta cabeza? Pues yo he pensado En el... Eh, ¿quién coño pita ahora? Como sea, para el boosting Oh, no, es para el boosting No se preocupe Me tiene el boosting No, pues el boosting En general plata Por eso quisiera saber yo Cuánta plata Es lo que no entiendo Porque consume todo vuestro tiempo Pues el que tenga que consumir Cabrón Es algo que me digo yo Pues no, pues estamos Yo estoy hasta la polla Del puto boosting ¿Qué pasa, colega? Pues usted no hace nada Eh, ya tiene la reglita Eh Está bajando Está bajando la regla Eh, peluchito Eh ¡Me dé un poquito de kiwi peluche! ¡Mámeme la verga, pinche negro sucio! Puto racista De los cojones Calavera El boosting Lo tiene consumido Y parece esto Una secretaria Y no un gángster Calavera Dígame Sabes que yo Le quiero con locura ¿Verdad? Sí, cabrón Yo también Vale, vale, vale Ya, pero por respeto A mis negros Y a mí Y a mi familia Colega Otro comentario así Y te juro que me pido del barrio Vale, jurao Cabrón Jurao No, no, no Ya basta la broma Ya basta Pues no, no, no Le dan por culo Por más que le hablen Es así Y el capullo no cambia Que no son comentarios de mierda Por respeto a mis negros Colega Bueno Seguro que no te he tirado El mexicano Porque es mexicano Capullo Ahí me da igual Que me diga a mí Que me diga capullo Hay otras cosas cabrón No se le puede ni hablar Al perro Pues que le den por culo Y ya está Y a tomar por culo Me voy a otro lado Me voy con mis negros Y a la mierda Eluche Hay que hablar No te van a dar por el culo Te digo Te quedas aquí solo Con tus mexicanos Te lo digo Que se vayan cabrón ¿Qué hablan? ¿Eh? Mame pero ya racista Otra vez Claro tu colega No, no Racista es él Racista es él Capullo Lo he dado a él Correcto Eh Sí wey ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? 8000 baros ahí Bueno colega Vale Están guapos los coches ¿Vale? Gracias Listo Listo carnal Hacéis carreras Y las movidas esas No tenéis cara de eso Se nota Se nota Se nota Si preparáis alguna carrera Llamadme A mí me mola más Los coches Me mola Apunta Esto pues Vale Listo Enviado Cualquier comida Me llamáis ¿Vale? Venga Hasta luego Eh peluche Peluche Ven Bueno nos vemos Morro Cuídense Todo bien Bien hermano Nos vemos A luego Se enrae por nada Ahí me gusta Ahí me gusta Que haya discusiones dentro Estoy hasta los cojones De aguantarte Sabes Pero hasta los cojones De esos comentarios Y ya no por mí Métete conmigo Me suda la polla Dime leopardo Lo que te salga de los cojones O trozo de mierda Me suda los cojones Pero los comentarios De negro No sé cuánto Pestoso Como si fuera yo Como si ser negro Fuera algo malo Colega Por respeto a mis negros No no Bueno no Colega Si eres un puto nazista No te aguanto Lo entiendes o no Aquí negros míos De mi puta sangre Si Yo no tengo problema Con sus negros Ni con usted Pero es el insulto fácil Bueno pues el insulto fácil Te lo metes por el culo Peluche Pero por el puto culo Colega Vale Bueno pues Me acostumbraré O no No lo sé Lo intentaré Bueno pues acostúmbrate Porque te juró Que la próxima me largo Con mis negros O se quiere quedar Aquí los negros Que se queden Pero yo me pido Tomar por el culo ¿Vale? Tomar me Sí 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 Pincho ofendido Por supuesto Por mis negros Colega No sabes lo que hemos sufrido En este puto país Con la puta mierda De racismo ¿Sabes? Pa que encima vengas tú A decirme ahora Mi colega Que si no sé cuánto Negro de los cojones Pues por eso mismo Entre nosotros No tiene que haber Esa puta mierda Colega Bueno listo Ya está Ya está Es que tiene razón Claro que tengo razón Hombre ¿Cómo quieres que no me ofenda Colega? Lo único A ver No se ofenda No tiene tanta razón En que No tiene insulto fácil Es que es normal Es que es negro Morro Y tú eres mexicano Y no te tiro saltamuros Cada dos por tres Capullo Ey ey Que no le dije nada ¿Sabes? No que es que es eso Colega Que aquí Decir mierdas Sabemos todo Yo no se lo digo Cada dos por tres Yo solo cuando usted me falta Yo te falto a ti A tu persona No a tu raza Colega Bueno pues Es lo mismo No es lo mismo Por respeto a mí A mis negros A mi familia negra Y a todos los putos negros Que hemos sufrido En este puto mundo No voy a contar Estos comentarios De mierda Sí porque generalizas Capullo Y no me mola Sí correcto Por supuesto Por supuesto Porque te está metiendo Con los negros Y como son mis negros También les está insultando A ellos Colega Pues no No les estoy insultando A ellos Sí sí No te está metiendo Con mi raza Capullo Bueno listo Ya a ti te llamo gordito Y me meto contigo Ya a ti te llamo mexicano de mierda Y me meto con todos los putos mexicanos Colega No se mete conmigo Pues mexicanos de mierda Que dais asco Putos saltamuros Es lo mismo No se lo digo Capullo ¿Has visto? ¿Has visto? Capullo ¿Has visto cómo se vende? Pues eso colega Vola 8 güey A mí no me ofende A ver Vola 8 está bien ¿Vale? Claro Listo ya pasó Escríbete No pasó no Si es que no es la primera Que suelta este comentario de mierda Capullo Ya seguramente Yo no sea la última Porque es inercia cabrón Pues te traga la inercia Bueno pues lo intentaré Pero la inercia de Venezuela Viene pues eso Es como si yo me voy Que tenemos un palo importante Ya vale Como si me voy a Portugal Y digo joder Puto portugués de mierda Si eres portugués Capullo Pues sí cabrón Todos tienen bigote colega Todos tienen bigote En verdad sí Pues sí Si yo voy a Portugal Y me pasa algo con un portugués Le digo portugués de mierda Sí claro Tienen razón Portuguéses de mierda Eso sería lo malo Ah pues yo no digo negros de mierda Yo le digo a usted Negro sucio No un puto ven de toallas Sí Eso sería una mierda Muy racista ¿Sabes? Pues no Eso no ha hecho ni puta gracia Eso es la verdad Claro Claro Pues como todos son torasistas Güey lo que me hace ni puta gracia Es que seamos unas perras secretarias Con el boosting Todo el día Cabrón Justo estaba diciendo yo lo mismo Y el peluche Fendidito Pues yo hago lo que quiera Con la mierda Colega ¿Está? Claro es tu puta vida Pero somos un barrio Bueno pues casualmente Lo que estamos pidiendo Es un aumento Pues cabrón Venimos a quejarnos Justo veníamos a quejarnos Listo Lo que pasa es que Ni preguntan Solo faltan Pues pregunten antes Tampoco te explican Ni dices una puta mierda Y te quedas haciendo una puta reunión Y no le dicen absolutamente a nadie Y te llamas a tu güero Para que te de por culo Colega Pues yo no le doy por culo a nadie Pues te raro a ti Pues claro No me lo voy a llevar a usted Pues tendremos que saber el resto Que somos todos una puta clica Al igual que yo tengo un problema Que tú no sabes Te lo explico para que lo sepas Porque para algo Somos una organización Colega Bueno pues ya está La próxima vez vamos todos Al boosting y ya Exacto Cuando haya que agarrar a Natale Vamos los cinco también Claro No pero una reunión al menos Sí colega Gracias Juanma y Manu Guapetones No tengo ni puta idea Pero ni puta idea Yo fui al baño de la clica Antes y estaba muy cagado Tampoco sube nada De ti Ni de ti Ni de ti ayer Ya pero de mi es normal Porque yo tampoco sube de ti el domingo Entonces ojo por ojo Eso Yo los domingos me quedo en casa fumando porros Es sagrado Ayer era sagrado para mi Pues tílo con la enteración Que tu día sagrado son los lunes No si mi día sagrado no es el lunes Simplemente que me apetecía descansar negro Eso si Estás en tu derecho Lo que pasa que del Z No se nada Pero desde No se Cinco días Cuatro Bueno Alío Tenemos Tenemos Con el tombo ese Que tenemos que secuestrar Tenemos mazo movida Miren es justo Vamos a hablar ahora ¿Vale? Tenemos pendientes por hacer El roba fleca Que eso puede esperar tranquilamente A nosotros Que los roben otros Entonces si no esperan Que no tenemos pasta Enganchar el trabajo Que nos dijo la Jimmy Por una SNS Que a esa SNS Podemos sacarle pasta Si la alquilamos ¿Vale? Entonces Habría que enganchar A los del tío Manuin Engancharlos Y demás Un par de preguntitas Una SNS Así que de puta madre El puto poli Dime Eso es importante Pero ¿Para qué? Tipo Porque esos nos están comprando nosotros A ver si nos vamos a pintar la cara No Nos tapamos la cara hasta arriba Que no sepa que somos nosotros Y si lo saben Me suda la polla El trabajo es trabajo ¿Sabes? Hay que saber si No sé Como que las Jimmy Les quiere poner a prueba Y quiere saber si cantan de ellas Algo Entonces hay que decirle ¿Qué? ¿Qué mierda te vende la Jimmy? ¿Qué trabaja? ¿Qué se dedican? No sé cuánto Eso está bien Fueron bien común Por si sapean Está bien Exacto Correcto Para ver si sapean El trabajo del tío Manuel Enganchar la mierda de los balas Para arreglar la mierda Esta que te ha pasado con tu coche El roba fleca Enganchar al puto James O'Connor Que el hijo de la gran puta ese Lleva con el teléfono apagado No sé cuánto tiempo El muy cerdo se habrá cambiado de teléfono Y el policía Este que te ha pegado a ti dos tiros Así que decir por dónde empezamos Pues Primero ¿Qué pasó? Yo iría por el James Lo primero güey Es un trabajo para los de arriba Importante Que tiene varios días ahí Pues voy a llamarle Porque es lo último Que tenemos más señales de eso Eh Lo último es No me refiero Que no tiene que no Lo que llamas Y llamas y llamas Y no hay manera Es que lo tiene apagado El muy hijo de puta Lo tiene apagado La puta Y cuando os deje de cargar el teléfono Y vea que tiene 35 llamadas tuyas Más 40 de otro No, están desconocidos Están incógnitos Es mi novio Mi deber es preocuparme Eso es para la chapa que te dio ayer ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasó? No Eh Venga 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 Bien 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 Yo también estoy muy bien Iba a preguntártelo ahora ¿Estás bien? Sí Sí ¿Segura? ¿Alguna movida o algo? Sí Pues tío La verdad es que no sé Por qué cojones No paran de pasar gente Por mi barrio Que si coches verdes Que si coches rocos Que si gente con panuelo De color rojo No tengo ni putida De lo que está pasando Pues yo que sé Que es que yo Movía te habrán metido Yo estoy en mi barrio tranquilamente No, ninguna Ya, ya No sé Pues si pasas por ahí Del hijo de puta Largo de mi puto barrio Capullo Y ya está Sí, sí Que vengan Que se van a comer Una puta palanca en la boca Pues listo Pues cualquier movida Bueno, pues nada Venga Vale Adiós ¿Estás bien, no? Sí, sí Vale, venga Adiós Adiós Adiós, cariño mío Adiós Adiós Vale Adiós Ya se hizo Ya se hizo ¿Se acuerda al tipo Que matamos allá en Rata? Ande, Carlos Eh, sí Pues no está muerto Pues no está muerto Pues se supone Que no está muerto, güey Eso me contó el peluche, sí No murió ¿Qué hacemos? Es un caos Es lo que he dicho Mira, el Jason con este Tiene el móvil apagado A ver si el hijo de la gran puta Se sigue aquí trabajando Sápira de ciudad O no tengo ni puta idea El tío O saca un día de móvil No lo sé Pero es tan simple como Preguntar a algún policía Y que no nos digan absolutamente nada Entonces no, no es tan simple Ya lo engancharemos El capullo que te ha pegado dos tiros Es hijo de la gran perra Por una puta carrera de coche Sin que pagar la furia De la fucking carnet ¿Se sabe el nombre usted? Eh, ha dicho que Carter Pues Carter, algo así El apellido El que usted vio Grande Sánchez, guapetón De lentes ese Pero yo cuando pasé por ahí Dijo que él no había sido Eso dijo, güey Pero la morra me dijo ¿Qué fue él? Él no pudo ser Él no pudo ser Él me estaba siguiendo constantemente Con la troca Él no es Entonces fue la morra Esca de su puta madre, cabrón No creo Porque entonces no le habría dado No, no, no No, no, no Déjese, déjese Fue la morra Eh Y la morra fue la que me dijo Que había sido él, cabrón Se quería ir a lavar las manos Eh, menudo pringado Pues se ha canchado a la pava ¿Cómo se llama? Era una rubia, güey Una rubia No, hombre, ni puta idea No sé cómo se llamaba Ni puta idea, güey Pero si la veo La reconozco Perfecto Capaz de que sea esa, hermano ¿Te acuerdas? Pues entonces Podemos hacer Pegar el palo Vamos al fleca del puto Tirol Claro, colega ¿No? Pues la morra ¿Eh? ¿Sabes qué he pensado, colega? Me dispara y me engaña ¿Pero qué ha pensado? Si entramos cuatro con un coche Y luego abajo uno con una lancha Y nos montamos todos en la lancha Y a tomar por culo Yo lo veo más viable Dos y dos Porque hay menos posibilidades O sea, hay más posibilidades De que no se le abra alguno Siendo cuatro Que no siendo dos Pues desgraciada Que no se le abra Por eso Pues muerto es toso ninguno Pues venga, va Cuatro No sé, lo que digáis Yo estoy poniendo opciones Sí, me da igual Sí, lo importante Es sacar a las perras, negro Lo que digáis ¿Qué decís? Venga, va Yo voto en blanco Yo voto en blanco Yo voto los cuatro Por decir algo ¿Pero en dónde nos vamos a atirar? Ni siquiera sabemos en dónde Vamos a mirarlo ahora Claro, ahora vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Primero miramos esto Y vamos pensando Yo digo donde he pensado Que a lo mejor no es buena idea Pero por eso mismo Esperen, esperen un momento Que van a venir a alquilarme una tola O vayan siguiendo ustedes Y ahora les traigo yo Vamos buscando Nos vamos a buscar el sitio Esto, pues luego No hay bandidos juntos A los sitios ¿Te quedas aquí, bueno? Sí, para no dejarle solo No, es que Luego soy su puta Pero que no soy su puta Eres su putito, güey Luego no mamen verba Que no hacemos las cosas juntos Llorones Güey, ahora van a llorar Claro, no, llorones Pero que voy a jugar Oc*** carro ¡Cuidado, hijo de puta! Órale, güey, casi Quiere un taquito O title No fue racista Bajamos tu comentario, capullo Gracias, Parco Por los 25 meses Yo había pensado El que está allí como Pero es que, claro Está al lado de la base militar Aunque los militares no pueden actuar si no tienen consentimiento ¿No? Yo sé de otro que está en el puerto Hostias, me he metido en contra No se agüiste que salen de noche ¡Opa! La de José, mi guapetón A peor te peinen el flequillo A peor te peinen la cabeza Este de allí Yo creo que sabes cuál te digo, ¿no? Lo que sé cuál es De hecho es una curva muy pronunciada ¿Una curva? Sí, sí, sí ¿Curva? ¿Dónde fueron exactamente? Para el puente que hay Por la base militar, por el norte, güey Eso 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 Yo no te digo que hay una curva Yo digo que está en la recta Todo esto recto Y a mano izquierda El puente Lo vemos, lo vemos, carnal Ahora lo vemos Pero hay uno que es alto Y otro que es muy bajito El alto, el alto, colega El alto, güey Claro Claro Yo creo que es buen sitio, ¿no? Yo creo que hacemos el lío, pero vamos Yo creo que sí Y si no al de... Es para no repetir Es para no repetirlo con... Igual que hicimos con los niños Pues ese no es el que le digo Este, ¿eh? No No, güey Esto es muy bajo, cabrón Esto es muy bajo, seguro Esto es muy bajo Sí, güey Sí Hombre, yo este no lo veo mal, ¿eh? Güey, aquí nos fusilan, cabrón Sí, es bajo, sí Yo creo que sí, ¿eh? Voy a mirar Aquí nos fusilan, cabrón Sí, sí, es bajo, ¿eh? Me he cagado ¿Pero qué? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué me vas a tirar? ¿Qué, güey? Órale, güey Eso es muy bajo, X ¿Será que me caso, güey? Sí Parece que sí ¿Sí o no? Yo creo que sí, cabrón Cuidado, güey Cuidado No mames, no mames Estoy muy gordo, güey Quírate a ver si es hondo o algo Sí Me tiro y se me abren los tiros El Freddy ¡Frey, güey! ¡Frey, güey! ¡Frey, monkey! ¡Ven, cabrón! ¡Haz donado tu nombre! ¡Grande, esquí, dos! ¡Grande, aquí te lo ha dicho todo! ¡Haz donado de puta! ¡Haz donado, güey! Güey, yo me tiraría Yo me tiraría por la causa Pero tengo dos disparos Que se tire el güero El güero es de... Está colgado Está colgado Está colgado Güey, le hice las cadillas Sin creer, cabrón Está bien, está bien ¡Joder, hay que empujarnos! Hazle un empujón ¡Joder! 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 ¡Joder, de pie, el boy! ¡Joder, joder! Vale, vale Está nadando para las orillas Eso es que está... Eso ando Caminando, caminando, güey Si no se parten las piernas de mil años ¡Uno, que es más, hijos de puta! Es muy bajito Eso ando, negro, está bien ¡Negro! Estoy vivo, estoy vivo Lo que pasa es que, claro He cerrado los ojos en el aire, hermano No sé, no sé Me vuelvo a tirar si quieres ¡Órale, órale, hágalo, inténtelo! Vale Eh... Es muy bajo, güey Eso en vez de un río... Es muy bajo ¿Hay otro puente más alto por ahí o algo? Esto está muy... Esto es muy corto, ¿no? Sí, está muy bajo Está muy bajo ¡Epa, ey, ey! Cuidado, que se acabe ¡Upa! ¡Uf! ¿Ves cuál, tío? ¡Pau! Más adelante, listo ¡Vamos, Freddy! ¡Te recogemos! ¿Dónde estás? Hostia, a ver cómo sube el Freddy Yo estoy hacia el puente Hacia el final del puente A ver si puede subir A ver, y sube Cuidado, le dispara Me lo hace militar, güey Pensarán que es un... Aquí sale algo y se lo fusila ¿Por aquí, colega? Espérate La entrada del puente, ¿sabes? La entrada... ¿Por dónde hemos venido o por al final? No, la de que cruza... Te estoy viendo, te estoy viendo Te estoy viendo, te estoy viendo ¡Ahí va! Quiero ahora Por ahí recto no hay más, ¿no? Sí, güey Siga recto ¿Seguro? Sí, sí, cabrón Lo que pasa es que llegando casi a paleto Ahí en el GPS Hace dos kilómetros Es el bueno, culero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Ya si quieres déjame ir como un perro sin cabeza! Es muy lento para subirte, negro Güey, ese charco Ese era un charco, cabrón Es un charco, cabrón Grande el esquizo, coño Eh... listo, igual puente es el que te dices No tengo ni puta idea Recto, 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 mi negro ¿Y si lo hacemos sin puente, colega? Es de una montaña en tolo alto No, cabrón, eso sí que no ¿Que no? No, güey, hay mucho riesgo, cabrón Y desde esa montaña vamos al mar con el paracaídas Y en el mar nos recogéis Hermano, escúchame En el puente, ahí en el puerto No, este de aquí, este puente decía yo ¡Es que yo amo! ¡Este es el que decía yo! ¡Claro, claro! No me tiro, hijo de puta, no me tiro, eh No me tiro, hijo de puta Que si, tienes que probar si tienes agua No, no, yo ya le he probado a la otra y no estaba muy dulce, ¿no? Este, este decía yo, este decía yo, claro, colega Este, este es bueno, este es bueno Perdón, perdón, se me ha roto el motor Vale Este sí Este sí Este sí, chavales, eh Entonces paramos ahí en mitad Y nos tiramos Este sí Sí, este está guapo ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado, cuidado Este sí, este, este, este Y go out, mano Este es el bueno, claro Si te tiras desde el puente te compro en buga ¿Cuál? El que me pidas 100% el que me pidan A ver, que no pase de... De... 400.000 pagos Acércame con el coche Que me da pereza andar No, 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 no Tú te has colgado, ¿eh? Te echas para atrás, ¿no? ¿Por qué no nos metemos directamente los cuatro? Es lo que he dicho Es lo que he dicho En vez de regar la vida de los que se tiran aquí Nos metemos los cuatro con el sultan Y cuatro con paracaídas y nos tiramos Y un pavo con lancha ahí abajo No, no, sin paracaídas, cabrón ¿Cómo que sin paracaídas? Un tapón Un tapón Y entonces... Paracaídas no vas a matar, cabrón Y helicóptero El helicóptero Se lo quita Para eso tiene regla En un fleca te lo van a quitar, los cojones Si ya se ponen duros en un puto amunatio No me jodas como se tienen que poner en un puto fleca ¿Y el helicóptero se va a quitar con la lancha? Eso le iba a decir Igual si nos sigue la lancha el helicóptero Sí que estamos jodidos, ¿eh? ¿Eh? ¿No crees que está rompiendo negociaciones Y que el helicóptero no se lo va a quitar? Estaría bien negociar por un tiempo, ¿sabes? Como cuando fuimos a la joyería 10 minutos sin que salga el helicóptero Hermano, el tiempo se lo comen, da igual Si no... Si no te siguen con el patrulla O sea, con el helicóptero Las patrullas van que vuelan, nego El punto es el siguiente Si nos tiramos El único problema que veo yo es que mientras no estemos en el aire No te disparen Si una vez ya caes en el agua La lancha y puertas Eso sí que está bien Si somos cuatro Con un tapón Vale Somos cuatro y el quinto en el tapón El problema del tapón ¿Cómo se escapa el tapón? ¿A una moto que tenga al lado? Ya, jodido, ¿eh? Ufff, yo no lo veo El del tapón va a caer así por aquí El auto por el paracaídas Yo… Personalmente en el paracaídas también Me da igual que si tenemos cuatro o dos Listo, pues yo les espero abajo en el agua ¿Por qué no entras? No, me da pinche miedo, cabrón Pues eh, me tiré de aquí Yo pienso que me voy a estampar contra la roca No, desde aquí no, capullo De mitad del puente Paramos en mitad del puente Y saltamos para abajo Esperamos un freno en seco ¿Y después? ¿Cómo que después? Pues después saltamos por el muro Ah, y cuando nos vamos a la lancha ¿A dónde vamos? Pues habrán dos motos de agua Y cada uno para un puto lado ¿Y el helicóptero? Pues se quedará con uno y el otro no Pues el otro dejará el dinero en casa Y intentará hacer que escape el otro que está por la moto de agua ¿En caso de qué? Se trata de negociar para que no saquen el helicóptero Y que no lo saquen por lo menos en un tiempo Como hicieron en la joyería En plan mejor, diez minutos sin el helicóptero ¿Sabes? Yo el problema más gordo que veo Es que nos disparen una vez que estemos tirándonos En el aire O cuando bajemos y nos subamos allá Es que imagínese desde acá ya No sé si disparamos a la calavera por una carrera No, 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 no Pero lo bueno es lo siguiente Si cogemos y nos tiramos El de la lancha tiene que estar debajo del puente Dentro, claro Y entonces los otros, tal y como llegan al agua Directos para dentro del puente ¿Adentro? No van a tener ángulo los cops, güey No van a tener ángulo Claro, van a tener ángulo Cuando salgamos nos van a tirotear Eh… Sí, pero… Pero no sabrán para qué dirección Pero el puente lo corren Es que estamos a tomar por culo, colega Ya tienen que tener puntería los muy cabrones También le digo Diez minutos es lo que tardamos en llegar aquí, eh Que va, colega Aquí se llegan tres minutos Con el cochatum ¿Qué sucursal vamos a atracar? Pues un fleca, da igual cual Yo robaría a la que está cerca de aquí De esta zona ¿Qué pasó? ¿Quién es? Encima está a 30 segundos Es verdad Hay una llaga ¿Qué pasó? ¿Quién es? Da igual cual sea mejor Es el que digamos El que digamos El que digamos El que salga, chavales Es el mejor o el peor Nada, nada Son cosas del boosting Usted no tiene nada que ver El que digamos Yo este lo veo mejor O sea O sea Si tiene que ver Si quiere saber Yo le cuento Pero… Ah, listo Pues le cuento Porque… 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 Por ángulo Por ángulo Y desde ahí arriba Claro No nos podrían disparar hasta que estaban tomando por culo Desde ahí arriba Es una locura, negro Porque hay agua Porque hay agua Desde ahí arriba Es una moto Una mancha No, escúchame Desde ahí arriba Desde ahí arriba Subes y tiras y te caes al agua No, 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 no Tengo otro puto ideón, colega No mames El puto monte Chilean Claro, y caes aquí Hay una zona todo alta Y nos tiramos con el paracaídas desde la zona todo alta Y hay alguien esperando abajo en la carretera con un coche Pidiamos el coche ¡Llega a tomar por culo! Eh… Es que vas a ser mal alto Vas a ser mal alto Con motos de… Con motos de… De montaña La Sánchez Sí Y caer en la carre… Puedes caer en el agua, eh Y estaríamos hablando de que estás cayendo Llegamos con el paracaídas Llegamos con el paracaídas Llegamos con el agua Sí, sí Eso sería bueno, eh Desde el monte Chilean Si lo hago aquí Si lo hago aquí es porque hay agua, wey Yo creo que nos vamos a matar, cabrón Es jugársela más, la verdad Aquí es algo directo Yo no sé maniobrar eso bien, cabrón Si no te has metido dos tiros en el estómago Y no te has matado No creo que te mate el paracaídas Ya te lo digo yo Pero es verdad, wey El que aguanta El que aguanta, aguanta Vale Ahora, como no se abre Si estamos muertos Cuando estemos en el monte, cabrón Si te tiras de ese monte Chilean Desde el mirador Desde el mirador Llegas a la orilla Guapetón ha dicho Jesús tirara Guapetón Y llegarías a aquella Guapetón Gracias, Jesús La cuestión es ¿Llegaremos bien hasta la cima? Bueno, sí Es peligroso eso, cabrón Es peligroso eso, cabrón El problema es que subirlo va a ser muy lento Nos va a retrasar mucho Y a no ser que el helicóptero Lo demore mucho por mucho tiempo A lo que llegamos arriba ya está el helicóptero Claro, a lo que lleguemos arriba ya está el helicóptero Eso es verdad Sí, sí, eso es verdad Y no es subirlo Es subirlo con patrullas detrás, cabrón ¿Qué le quiero decir? Solo escucho pegas, colega Pues ¿cómo coño lo hacemos? Yo voto esto Yo voto esto, güey No son pegas, cabrón Si quieres le digo que sea todo Pues yo pienso en mi vida No, yo estoy poniendo ¿Cómo se dice? Barajaciones en la mecha ¿Sabéis? Poner vosotros opciones Claro, decir opciones vosotros también Claro Yo he dicho este puente, güey A mí me gusta Vale Todos queremos confirmar paracaídas, ¿no? Hasta ahí todo es bien, ¿no? Lo que veáis mejor No tiene por qué ser paracaídas Lo que veáis la mejor opción, claro Yo no, por lo que dije Pues no se utilizaron No me quiero matar Vale Pero si hay que echarle el huevo Pues le he hecho ¿Qué voy a hacer? La vida es una ¿Por qué no hacemos dos en la moto Y el resto un tapón, cabrón? Un buen tapón ¿Dos en una moto? Sí, claro Y un tapón Un buen tapón El problema es el helicóptero Que estamos en las mismas ¿Cómo lo perdemos? Ya, pues el helicóptero es más fácil perderlo en la Siri Que perderlo entre los mares Si entre los mares nos dividimos Al menos medio botín salvamos Aunque podemos hacer la moto Podemos hacer la moto Y después del tapón Claro Y después del tapón Cogemos la otra moto Y nos separamos ¿No? Sí Sí, no lo veo convencido Esa mierda de nada Es que es jodido Es jodido Es que es jodido Vale Como salga de la polla Claro Claro ¿Y ahora qué tapón? Pues esa no es mala, cabrón ¿Cuál? Creo que entendí lo que dice el Dexter Claro Hacemos un tapón y después tres o cuatro motos Y cada uno se va por el lado Y cada uno se va con una moto donde le salga la polla, efectivamente Entonces el avión no sabe a quién seguir el helicóptero ¿Sabes? Pero ahí tienes que sacar mucha distancia Sí, no, pero lo bueno es que eso Al estar dentro de la Siri Podemos hacerlo antes de que salga el helicóptero Ya Si usted negocia en ocho o diez Pues al cuarto minuto lo hacemos Yo te digo que si pegamos el palo al fleca de aquí De la carretera En menos de diez minutos estamos aquí ya volando Y hemos cogido la lancha El fleca que más pasta tiene es el que está en la plaza de cubos, colega Vale Sin duda que sí, cabrón, sin duda que sí, sí Y ya que lo tenemos lo hacemos por pasta Desde plaza de cubos hasta aquí no hay diez minutos tampoco, ¿no? Son tres minutos, tres minutos, colega Por eso, por eso te digo Si queréis seguir pensando lo de los paracaídas Yo el mejor sitio que veo es este Vale, votar Tapón con motos Y nos vamos cada uno a la dirección con las motos O paracaídas, motos de agua y para afuera Yo paracaídas Me ha molado Pues paracaídas, güey Paracaídas, paracaídas Pues ya está, mayoría Porque usted también va a elegir así que mayoría listo ¿Cómo lo gestionamos ahora? Ah, usted vota paracaídas, cabrón, que yo lo sé No, yo voto en blanco Ya quiere decir, ni tu voto ni mi voto, vale Ah, pues entonces sí, ya está, claro Sigue siendo mayoría Pinche ¿Listo? Usted que quiere... Pinche tigre Usted que ve el... El tapón, ¿o qué? Yo veo tapón con dos motos y cada uno a por lado y para canales de una ya Si yo en vez de decirle... Negro sucio que le molesta, digo... Pinche tigre huele a cuero Se enoja porque los tigres también huelen a cuero Los tigres no huelen a cuero ¿A qué huelen los tigres? Pues a tigre, a gato mojado A gato grande Pinche tigre con olor a gato mojado ¡Eso no lo está! ¡Esto! ¡Bueno, vamos al lío! ¡Grande, Jesús! ¡Ya está, pues esto! ¡Guapetona! Si sale mal, pues al menos que estemos vivos ¡Jesús, guapetona! ¡Gracias tus cojones, coño! ¡Guan! ¡Venga, Lister, venga este momento! ¡Ay! Es que hay que preparar bien el robo, eh Es un robo importante, chavales Bueno, usted lleva al trabajo del vato este Que le da un coche que he traído de Alemania Para que mueva de un punto a otro de la serie ¿Qué te pasa, Jesús? Hay un puente como… Pues bien elástico ¡Jesús! 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 ¿Qué te pasa, guapetona? Allí en lo del puerto ¿Sabes cuál le digo? No Es que es muy largo, imagino Es súper largo al lado de Industria ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de este Cuando nos llevamos a… A gente ahí abajo del puente? A la de la… A Jamie, sí Bueno, pues ahí, cabrón Es un puente enorme y súper alto No, a Jamie no ¿A quién fue el que llevemos? No me acuerdo a quién Bueno, eso es lo de menos Pero usted sabe Pues ahí mismo podemos dividirnos Y uno se puede ir como… O para paleto Como para burrito Como para adentro de la serie Como para canales Cuando quiera Y la otra pues donde quiera ¿Sabes dónde le digo? Vamos Vamos, vamos Yo la troca que me compré Eh… No colega ¡Ah! Calavera Se ha matado ¿Este coche te has comprado? Sí Está guapo, que flipa el colega Grande Jesús Qué ara guapetona Grande Jesús Y desde el puente ese Quieres tirarte, ¿no? En paracaídas Y desde el puente ese ¿Has dicho? No Sí, repita Desde el puente ese Te querías tirar en paracaídas Eh… O sea, no que me tire yo Que se tenga que tirar Bueno, sí, bien, bueno Lo vas a hacer tú Por pringao, pero sí, bueno Esto pues voy yo, cabrón El gano dice que tiene miedo Porque abrotes miedo No me seas pinche cabrón Y me lo rompa a propósito Que… Ya le voy viendo las intenciones, vente Lo iba a arragar para que te mates, capullo ¿Qué te ha pasado en los cuatro pelos? Se me ha quedado… Se me ha quedado… Se me ha quedado… Se me ha quedado… Se me ha quedado pa' abajo Ah, sí, mejor Se me voy a quedar flequillo pa' abajo Ahí Ahí… Ya está ¡Cuatro pelos tu padre, jafe! ¿Por qué vamos de mal en peor, colega? Por los insultos, al gato mojado, colega Es eso de la polla Eh… No sé, amigo, porque el insulto no es muy bueno No tiene ni puta idea de hacer insultos Lo importante es la intención Eh… Vale Pues vamos al lío Lo miramos y nos ponemos a ello Si vemos una moto la vamos pillando ya O lo que sea O un coche o lo que sea, ¿no? Yo lo veo Sí, si veis un cochazo por ahí, una motaza, pilladla Dale Así vamos adelantando También alguien podría encargarse de los rehenes Así adelantamos y vamos a tiro hecho No esperamos tres horas Eh… Cuidado, bregao De los rehenes me cargo yo, si quieres, junto a la lancha abajo Luego que te salga de los cojones, colega Sí, sí, mismo A ver si hace stream… A ver si hace stream de una vez el Easy Boy, tío A ver si hace stream ya Estaría bien, eh Hay que pinchar en la lina Vamos a mirar eso y a eso ya me pido un carro de 4 y me voy a con los rehenes y eso Listo Un que, un que, un que… Podemos ir… Entramos tres… Uno con una moto de agua y otro con una lancha Entrar tres… Y afuera dos… Ese… Cinco… Sí… ¡No! ¡Jesús! 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 Me la han hecho ahí una moto de agua Dividir el dinero entre uno y otro y… Pues se escapa y se escapa ¡Jesús! ¿Qué te pasa a ti hoy? Pues no es mala… No es mala… No es mala… Lo que queráis, eh, me subo las pelotas A mí me la pelas, hermano Ahí me la pelas, mientras salga bien Exacto, mientras salga bien No es de igual como ¿Se moto? Se moto también es una madre Tira, tira Vale, me marcáis donde bueno sé llegar ¿Pues los balas esos? ¿Me dan unos balas? ¿O no? No No, no, no ¿Quién se llamaba el pastor? No me se llamaba el pastor No es el que te hubiese llamado al ver la llamada Es verdad ¿Y el BK, no? ¿Cómo se llama? Sí No sé cómo se llama el BK 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 Puff Tomate, ponte en la lancha Que nunca ha sido de la perspectiva Me da igual Te lo juro que me da igual Si queréis que me quede en la lancha Me quedo en la lancha Si no entro Lo que quiero es entrar Porque todavía no he probado el script De robar la… El amunatio El amunatio El… El… El fleca Porque hay un nuevo script, ¿sabes? Y no sé cómo… Cómo robarlo No sé cómo hacerlo No sé qué más alto sea, eh, güey Pero lo puedo hacer otro día Más alto que el otro, no creo Este de aquí dice por el final No es más… No es más grande O sea, no es más alto Pero… Hay más distancia ¿Este de aquí? No es… No es caer en picado Pero este sí Este es lo mismo que el otro, hermano Saltar la valla… Y tirarse a tomar por culo, ¿no? Sí Por ejemplo, por aquí mismo, ¿no? Se para… ¡Wii! ¡Frenaco en seco! Y aquí mismo, para abajo ¿No? Este es bien bajito, cabrón ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Te cago en su puta madre, colega! ¿Pero qué haces, pringao? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Pendejo ¡Pendejo! ¡Capullo un poco más y me matas! ¡Escima te pone el gallo! ¡Anda y que te follen, capullo! Me rompió la radio en las cabezas, negro Eh… Sí, esto está al toque flipas, colega Aquí se abre el para acá, ¿eh? 100% La movida es la siguiente, hermano ¿Cuál? Estamos en el mismo problema que en el otro ¿Cuál? Bueno, no, porque desde aquí las pistolas, entre las rejas y todo, me gusta más este lado que el otro Sí, tienes menos ángulo de tiro, ¿eh? Sí Hostia, la pasma, vámonos Que aún se huelen encima, que aquí vamos a hacer el robo ¡No! Llévate, llévate ese, hermano, que ese te queda bien ¡Almeñamo, este! No es la pasma, güey, es una ambulancia ¡Hasta el body! Me cago en la puta, yo pensando que era la puta pasma, colega Yo pensando que era la puta pasma Anda, y no me jodas ¿Están ya o no, cabrones? Sí, estamos en el puente Estamos aquí, cabrón ¿De qué? No entendí nada, escuché la rita del dester Que sí, que estamos en el puente, vámon, vámon Ríe, estúpido, comparte ¡Estábamos cagados! ¿Pensabas que venía la poli y era una puta ambulancia? Eh, estamos en el puente, sí Pero yo pienso que decías este puente A lo mejor no es el mismo puente que dices tú Un puente alto, por aquí, sí, el rojo Vale, estamos yendo ¿Este es el puente rojo? Vale, te veo, te veo, te veo Te veo, te has ido a contraria Sí, pero tenemos que ir al azul Vale, pues justo el que hemos visto Vale, el que hemos visto, sí Sí, 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 está bien Vale, yo creo que ese puente sí, ¿eh? Ese puente Scott Dreamings Listo Pues desde aquí, colega Vale, pues vamos al barrio, tenemos todo hecho Vamos a ir preparándolo ¿Ustedes aquí? ¿Eh? ¿Se va bien aquí? Sí Estamos hasta viendo y sí Pero desde allá mejor, sí Entre el otro lado Güey, no sé si el paracaídas se va a abrir Eso es muy bajito, cabrón No mames, cabrón Si quieres, pues alquilamos un avión Hacemos una persa con un avión Si lo consigues Y sabes conducirlo, sí ¡Ah! ¡Que me mato! No sé No será tan fácil, ¿no? Cabrales, pensé que sale bien Desde ahí, ¿sí o no? La última vez que hicimos ese Salió bien, ¿eh? Yo confío Y ese PRI en fleca, ¿eh? Que este marca la diferencia Entre estar en las ruinas multas O bien Pues lo he robado Porque el pavo me ha salido a pegarme Y yo sí Me vas a cagar No engañes Que te lo han llevado ¿Ah, qué? Te lo han llevado por el suelo, cabrón ¿Quién? ¿Quién? Ahí va porque se había cagado de la policía Sí, pensaba que era la palma Sí, la normativa vio un error Ya me parecía muy raro, hermano Todavía no he revisado y efectivamente había un error Perdón ¿Y el Berge? Eh, no se ha conectado hoy, creo Berge Vale, vamos y ya el lío Nos ponemos ya el lío Dos Listo, ya me he quedado fuera Eh, dos y dos ¿Entramos o tres y dos? Uno con un lanche Y una moto de agua Yo me voy a encargar de los rehenes Y ya una vez con los rehenes Pues ya luego sí ¿Por qué no hacemos No hacemos otra cosa? ¿Cuál? Adelante Por ejemplo, que... ¿Cómo explicarlo, cabrón? Es que... Fáelo, gracias a la raíz Entramos tres en un sultan Y abajo hay dos motos de agua y una libre Es decir... Eso no se ancla Eso de con el oleaje se va a tomar por culo ¿Cómo que no se ancla, cabrón? ¿Cómo se va a anclar una moto de agua? No tiene ancla Y con el oleaje se va a la mierda, claro Bueno, no pesa mucho Que la agarren ¿No? Más mal, me la Sila me está llamando todo el rato ¿Qué pasó, Sila? ¿Qué pasó? Una lanche y una moto de agua, eso sí Eh, sí Sí, sí Pero estoy a... Pues creo que son... Siete Y dos el destornillador Pero estoy algo ocupado ahora mismo ¿Listo? Parale ¿Qué pasó? Con una lanche y una moto de agua El problema es que van a seguir a la lancha Vale, pues más razones tiene para que el botín se lo lleve entero el de la moto de agua Y así se escapa ¿Y si qué va a poner la multa? Se paga con el botín ¿Usted está diciendo que las lanchas se... Las lanchas se anclan? ¿Y la moto de agua no? No, pero si van dos Uno se cae la moto de agua y otro se cae la lancha Pero las lanchas se anclan Las lanchas tampoco se anclan, ¿no? Sí No tengo idea ¿Sí? ¿Las lanchas sí? Pues las lanchas se anclan y una moto de agua, ¿no? Pues entonces agarremos tres lanchas ¿Tres lanchas? Claro ¿Y dónde sacamos las lanchas? Pues el agua ¿Para qué alquilar las lanchas? ¿Tres lanchas para qué? Pues para separar en tres Mira que estamos haciendo disquítulos Solo habría que alquilar una porque solo necesitamos anclar una, güey Claro Caben cuatro o cinco en una lancha Ya, pero imagina... ¿A quién van a seguir y por qué? Pues no lo sé, al que pille ni porque le están pillando Porque van a seguir a la lancha, güey Porque es más grande, corre menos Pues entonces... No hay más Eso es lo que nosotros pensamos Pero igual ellos pensan que el escapador El tostón para mierda de... Por eso digo que si agarramos tres lanchas Tienen tres opciones para elegir Peluche Me pido un tiro en las pelotas, ¿eh? ¿Se acuerda de la lancha esa que utilizamos para los tesoros, güey? Sí ¡Fua! Pero ahí... Ahí nos tienen identificados, estúpidos O no, cabrón Si la robamos a un trabajador, ¿no? Ah, mucho ojalá Esa no es buena Güey, eso anda Va de volar, cabrón Dejas ahí tu nombre registrado y todo el rollo Y luego encima si la robas a alguien Llamas a la policía Ya saben que hay un eso robado Van a mirar por ahí Y nos van a pillar Entonces, ese es mal Ese plan mal Una moto de... Yo voto Una moto de agua y una... Y una lancha Claro La moto de agua con el botín Y la lancha con el resto Y ya O dos motos de agua y dos personal O que uno se vaya a tomar por culo A darse una vuelta con la novia O que le salga la polla Y entramos con dos motos de agua esperando Y dos dentro Ese es el más seguro Tampoco es mala, ¿eh? Ese es el más seguro de todos A mí esa me mola, ¿eh? La puedo bien Dos motos de agua, dice Listo Dos motos de agua Entran dos Entran dos en el rollo Y dos en la moto de agua ¿Has hecho más el sorteo o qué? Nada, nada Me quedo yo fuera Me quedo yo fuera Cojo ya los renes Y los dejo allí y me piro Lo que te salga de la polla Sí, sí, sí La tengo así, lo veo bien Listo Volpeis por yendo por los renes Venga Pero no me tardes como el otro día, ¿eh? Cabronazo, ¿eh? No, no Pues así te voy a hacerlo rápido Vale Grande el monkey Sacrificándose Qué grande que es, coño Qué grande que es Eh, vale Pues qué ropa le ponemos Para el robo Qué ropa le ponemos Para el robo Le vamos a poner Yo creo que esta Esta es de chorizo total, ¿eh? Si totalmente se van a matar Al saltar ¡Que no! ¡Se confía! ¡Hostia! Se confía Esta para el robo está bien Todo tapado de negro Me gusta Sí, grande monkey Mirando por el equipo Venga, negro Listo Tápate que no te vean los tatus Venga, venga Dime Venga, que le dé eso Deme, deme Omega, eso que parece Que me está pidiendo verga, cabrón Eh, la tola la lleva usted Pues encima no la tengo Pero la pillo, sí Eh, yo tengo una encima Quiere que la lleve yo Y después ¿Quién va a manejar? ¿Cadoce tú? Listo, pues manejo yo Pues mientras usted roba Yo tengo los renes con la tola Y después se la doy Mmm, necesito la tola Para entrar pegando tiros Si voy a encargarme yo del taladito el rollo Tengo que hacerlo yo Listo Entro yo, pepan, dos tiros Desacojón Y luego te doy la pipa ¿Vale? Listo, voy a cambiar mi ropa Venga Claro, si él tiene una pistola Es que no sé cómo decirle De manera I, C o C De decir Que se llevaron mi carro Ah, no, no se lo llevaron No dije nada Disculpen, disculpen Que si él tiene la pistola Yo no pego dando tiros No puedo robar yo el banco Vale Tres taladros Paracaídas Pistolas NS Y navaja mariposa Listo ¿Con qué coche quieres o... O moto quieres entrar, colega? ¿No? 17.500 Ah, me la han dado Lo que he pedido por reporte, loco Vale, 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 vale Eran 17.500 Vale, guardado Bueno, en verdad aquí no lo tengo que guardar Lo tengo que guardar en el almacén Pues he dicho 17.000 Un carro que fuera de volar Que me han dado 17.500 Quien me la ha dado Sabe del rol, eh Lo ha visto Quien me ha dado ha visto el rol Vale, bien Y el gramo No, el gramo no me lo llegaron a dar No me lo llegaron a dar Bolsa, yo creo que con una es suficiente, ¿no? Yo creo que con una mochila es suficiente Para que me dé toda la pasta, entiendo Guantes la pez no tiene, tío Guantes la pez no tiene, chavales Eh, que te busco Peluche Peluche Wey, busquese un carro Así minimiza riesgos Un carro de dos Que vaya de volar Listo Tengo el coche revientado, loco Pues tenemos uno en la puerta Con ese mismo Con ese coche que hay ahí A tomar por culo ¡Se viene el fleca! Madre mía, habito cargado, eh Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Traemos las motos de agua ya La puta madre Buenas Buenas ¡Estás colgado! ¡Estás colgado! ¡Hombre! ¡Ay! Venga, puxé a jugar Un, dos Un, dos Un, dos ¡Ahí va! Vamos, que te haces diez Vamos ¡Una! ¡Uno! 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 ¡No te pongas atrás, capullo! Cuidado atrás, que estoy aquí delante Chaco, fuerte Pasa lo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Va bien, o qué? Todo bien, hermano Tranquil, chilo ¡A bote! ¡A bote! Tranquilidad, ¿no? Tranquilito ¡A fumar al gimnasio! Muy bien Pues cuidado que está la palma, eh Nosotros pillan con el porro, eh Viendo como sufren, loco A ver, estos capullos te multan por nada, ¿sapis? Sí, ¿no? Claro Esas putas perras, loco Bueno ¿Tú qué tal, loco? Bien, 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 bien Trabajando, ¿sabes lo que te digo? Haciendo, bueno, ahora mismo no Trabajando, pero ahora trabajando De hecho, me voy a trabajar Venga, hasta luego Bien, bien, venga, tío Listo, ¿a dónde voy? Voy para el barrio Órale Órale, no mames Qué onda, carnal ¿Qué pasó, perro? Me hubiera hecho un mexicanito, güey Pues Me sale bien en acento meme ¡Racista! No había otro color Tengo los rehenes Sí, si quieres vamos Y los cambiamos No, hombre, no No necesitamos Ya tenemos las lanchas, güey Nosotros vamos a entrar A robar un fleca Como las piquis Vale Eh, tengo Un puto buggy rosa negro Tampo Eh, tengo pasta Voy a salir de gasolina primero, ¿vale? Sí, sí, yo barré No se preocupe Ah, la bote ¿Estás preparado, peluchito? Pues sí, cabrón Sí, insúlteme, insúlteme Que eso me gusta Capullo, trozo de mierda No estás más gordo Porque no puedes Y te clavo una aguja Explotas Capullo, con patas Te pones el pañuelo rojo en la cabeza Pero te lo has quitado del coño Porque eres un puto regloso ¿Verdad que sí? Capullo, con patas Éxale gasolina Así es que puedes Con esas manos como morcillas Trozo de mierda Venga ¿Qué es lo que tienes en las manos? ¿Tatuajes? O tatuajes de esos que te vienen En las putas bolsas de patatas Que son más feos Que una puta mierda No se puede llamar Ni tatuaje taleguero Se puede llamar Tatuaje por culero ¡Qué puto asco, colega! Yo no vuelvo a tocar Esa puta manilla De la gasolina En la puta vida Después de tocar Tu socio, hermano Seguro que la que te está follando Es guarra Me dio like en el Tinder La muy cerda Si le saco el pito Se enamora Está contigo Porque no tiene otro ¿Qué haces? Se está pasando, cabrón No era No era insultarme a mí Minche negro Huele cuero Bájese Me lo has pedido, capullo A mi morra no, cabrón Es un pack ¿Dónde crees que os lleve los renes? Eh, pues Pues no sé ¿Dónde vamos a entrar? Pues ahí, claro No sé Llévenos, pues ¿A cuál? Tenemos que conocerlos Antes de entrar, ¿no? Mister Stavobidiar Hace los cuatro meses Eh Si quieres Abre un poco arriba, sí Pues no, cabrón Arte la plata de cubos Fleca, ¿vale? Eh, voy ya Sí, cabrón Sí En torno Sí, sí, venga ya Dale Uno Oh, 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 listo Dos jóvenes Con renes Están robando el Fleca Sí, colega No, no, están robando el Fleca Han entrado con Un buggy color plateado Y rosa Y tienen taladros No, taladros no, tienen Una mochila Y un arma Y están robando todo Y están robando Todos Todo Agentes Vayan Ya ¿Cómo vas, colega? Estamos detrás Por los de dentro Entramos ¿Eh? Ando Los dejo ahí dentro Y entráis Venga, del tirón Se vienen Fleca, chavales ¿Preparados? Vamos, venga Venga, cabrones, venga Al lío Jejejeje Hola, bienvenidos a todo el mundo Tú, pedazo de capullo Cállate, guarra Venga, tú, para afuera Pringao Venga, sal para afuera ¿Cómo te lo digo en chino? Chin, chin, win Hijo de puta Venga Un chamón que ha atropellado a uno, cabrón Venga Venga ¿Qué dices? Si se han bajado todos bien Ahí, para atrás Venga, para atrás Ábreme ahí Rápido, rápido, colega Rápido, ábreme, ¿vale? No tengo todo el puto día Gracias Así me gusta Muy amable usted Jejeje Tu dinero es mío Llega la policía Una segunda cámara Toda mía, ¿verdad? Ahora que hago contigo Quédate quietecito, capullo Estoy viendo las putas luces De la puta policía Eso es que ha venido ya Y escucho las sirenas, capullo No habrás llamado tú a la poli, ¿verdad? ¿Le habías dado un botón del pánico? Lárgate porque no te quiero ni ver Anda y que te jodan Me pongo al lío Esto Jejeje Dinerito, dinerito Dinerito, colega Ja, 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 ja Vale, esto es bueno Esto es bueno Pasta, 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 pasta Hostia 150.000 pavos ¿Qué hacían, colega? A taladrar esta puta mierda Se ha dicho Manos a la obra, negros A ver Esto lo clavo por la taquilla Y entiendo que este botón Es para taladrarlo Vale Vale Poquito a poquito Poquito a poquito Despacito y como era letra, negro Así He escuchado crack Pensaba que era diferente El script Vamos, te creo que esto está roto ya, ¿no? Pero... A ver si está roto ya ¿Qué onda, gato? Órale, ¿dónde está? Por debajo del puente Destópame Ah, ja, 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 ja Doscientos 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 mil pavos Mierda ¿Dónde bajarme? Mierda Se me ha bugueado Me he acercado mucho a la pared Dime Me he acercado mucho a la pared Se me ha bugueado Abuso de tercera persona Abuso de tercera persona, eh Abuso de tercera persona, eh Mira, lo bueno es que no escucho el taladro Ahora veo si la poli está por ahí, eh Vale, vale, vale Ningún policía en el pasillo Buena info Listo, 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 listo Venga, venga Clack Otra plaquita menos ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí está duro! ¡Es lo que hay otra placa! ¡A tomar por culo! ¡Que habla de one way! ¿Y ahora? ¡Listo! ¡Otra robada! ¡Venga! Y queda la última, chavales Me queda esta Jejeje Listo Vamos al lío Al lío Taladro con mochila El tala mochila El taladrador invisible Que se convierte en mochila Vamos Venga El mochiladro Vamos colega Vamos, vamos Vamos colega Vamos, vamos, vamos ¡Dabuti, dabuti, 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 colega, venga! Y a ver que pasta hay por aquí En total Voy a contar la pasta Voy a contar la pasta Hostia puta Hostia puta Cuenta el dinero Dentro De la mochila Cuenta el dinero que hay dentro Cincuenta Setenta Setenta Ocho Noventa Cien 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 Doscientos 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 Cien No, no, es que quede un tapezo de su puta madre Colega Trescientos mil putos pavos, coño En dólares, ¿cuántos? ¡Toma! 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 ¿Has escuchado, no? ¡Toma! 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 Oye, ¿usted se enoja si le digo yo? A ver Ponguito de fresa ¿De fresa? ¿De fresa? ¿Qué? ¡No existen, capullo con patas! Sí, pero, pues, no sé Pintes el pelo con la orca Yo seré Tú serás el venado Sí, sí Aquí sí Pero yo digo en el día a día Muy buena En la radio Para que no se me enoje En vez de irle, pues Conguito es mazo racista, capullo ¿Cómo si te llamo Taquito? Hola Pues, pues, mis monos que están, cabrón Pues el Taquito Vale, Conguito Buenas Buenas tardes ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas ¿Cómo estás tú? Ya de puta madre He sacado el botín ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien Todo bien, chicos ¿Verdad que sí? ¿Qué tal? Voy a pasar el año de puta madre con esta pasta Dime ¿Cuántas víctimas tienen dentro? ¿Víctimas? ¿Víctimas de los feras rehenes? ¿No ha muerto nadie? Sí, claro, víctimas De momento no es víctima de nada Hombre, víctima de un secuestro Están pasando la de puta madre Los tengo ya haciendo dominadas ¿No? ¿Cómo se llama? Sentadillas Flexiones Hay cuatro Cuatro Es superbo ¿Y qué quieren por ellos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes Todo correcto, caballero Me alegro Que me quite el pájaro Quiero que me quite el pájaro Y que lo deje salir tranquilamente Sin ponernos puestos obstáculos Yo quiero que me pongan la concha ¿Qué te parece seriedad, coño? Cálmense ¿Quieres seriedad? Pues empecemos con seriedad, colega ¡Que cago en la puta, hostia! ¡Esto es un puta traco, ¿vale? ¡Con puta mundo de rodillas! ¡Hostia! ¡Esto es serio! Esto no es una puta broma Ni una puta peli Esto es la puta realidad De los putos saltos, colega Aquí hay gangas, clicas Gente muy loca, ¿sabes? Y nos aprovechamos de los capullos De los políticos Para robarle su puta pasta Que seguro que la guardan aquí Y en sus putas taquillas de mierda ¿Eh? ¿Así más serio un trozo de mierda? ¿Eh? No me insultes, capullo Eso es lo primero ¿Cómo has llamado? ¿Capullo? No, no, no Caballero, caballero Tranquilícese Así me gusta Soy un caballero ¿Se va a callar o no ya no? ¿O qué es rubia? Hasta más negocio a mi compañera ¿Esto? Vale ¿Esto? Pues respeto, respeto Vamos a intentar en lo más allá de lo posible Quitárselo lo máximo tiempo posible Que podamos negociar Por el helicóptero ¿De acuerdo? No le aseguro que pueda ser toda la persecución Bueno, yo le voy informando de que no es posible Creo que el que me escribió el tema de la pólvora Era el agente que esté afuera Y creo que era este Listo Siete minutos ¿Qué tal es el contra? Así que le devolvemos los renes sin brazos ¿Qué le parece? Y solo Solo hay una manera de saberlo ¿Ruso? Solo hay una manera de saberlo No es entonces No es entonces No es entonces Me sabe que era el que me había escrito el mensaje Porque era el que tenía que ver con lo que me querían hacer el interrogatorio ¿Lo sexto? Ocho minutos Que sean trece Nueve Once Doce Doce Once minutos y terminamos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Coño ¿Sabes? No, tu pipa es mejor que la mía, eh Mal rollo Hombre, claro Pero no me apuntes, que capullo Diez minutos He cambiado la pipa Aparte de la negociación ¿Vale? Te la cambio sin mirarla La mía está prellada de dos niños Diez minutos y... Pero de la pipa, gilipollas Ah, vale No, no puedo, no puedo Quería estar aquí el churri Te quería cambiar bien tres piernas Vale Yo quiero once Y usted quiere diez Pues diez minutos y medio Vamos, segundo Voy a sacar una tablet Diez minutos ¿Y en medio? No sé qué era, coño Justo diez minutos Ni uno más En medio En medio, no Vale Por dirección IP Usted quiere diez Yo quiero once Pues la mitad Por dirección IP Tú eres el que más cercano Así que Vale, en tu navegador Ves que viendo Que están buscando Cuéntate No por gratis No, eso me tira No, no Esto no engaña, colega Soy hacker, ¿sabes? No, no, no Órale Te molan Te molan las movidas De no por gratis Capullo, paga las cuentas premium No me jodas Cállese, cállese, coño Pues dame la pipa No puedo darle la pipa No, 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 no Tienes razón Está registrada Tampoco la querría Un taser No Sigamos viendo Qué es lo que haces En tus visitas de Internet Yo seguiré ¿Gordas? ¿Gordas? ¿Nigres? Me hago el gilipollas, coño Pero no Las pipas no puedo ¿Estás buscando gordas negras? ¿X, X, X? La verdad es que sí Últimamente donde agarrar Es lo mejor que hay Escucha, carnal Fíjase bien En las ventanas de incógnito Claro, claro ¿Le gustan las banderitas de colores? ¿Le gustan? Guarde la tabla, coño Y negocié con mi compañera Sí, dan un taser Y no hablo mal De lo que hay en la tabla Que no le puedo dar un taser ¿Cómo le voy a dar un taser? ¿Me cago en la puta? Un taser, eso no es letal Eso no mata, ¿sabes? Eso No, no No, taser no hay Te doy si quieres De la vista Seguiré leyendo Seguiré leyendo Venga, vale No, no Escúcheme Dime Déjese de leer, por favor Tranquilícese, coño Vale, vale Deja la tabla ahí Y guarda ahí, coño Pues dame tu número de teléfono ¿Para qué queréis Vir un número de teléfono? Pues para hackearte mejor Y manipularte, ¿sabes? Coño, pídeme una cita al mero ¿Usted qué es el lobo, cabrón? Cachelos Pues nada Para hackearle mejor Para hackearle mejor, claro Cachelo, cachelo Echa el lobo, cabrón No es el de Caperusita Es verdad Listo No, colega Mazo de botín 300.000 puntos Venga, venga Tenemos que repartirlo, ¿sabes? Ah, por eso lo digo Yo tengo una bolsa esta de aguas impermeables ¿Cómo cuño podemos hacerlo, colega? ¿Cómo va a cargar? Putas pelotas, tío A ver, lo pongo en una puta bolsa de ahí Coge una bolsa de ahí De esto Espérate ¿La de basura mismo? Claro, colega Por eso Por eso te digo Eso, si lo cierras bien No se moja Colega, pasa Métalo todo y ahora me lo he entregado ¿Dónde hay una bolsa? Una papelera Aquí, ya está No tiene bolsa Me cago en la puta ¡Colega, dame una puta bolsa! El chico le daría una bolsa Espérame La agarra ¡Así me gusta! Mete la mitad del dinero dentro de la bolsa Toma, colega La bolsa, colega Toma Le ofrece una bolsa Son 150.000 Nos llama la papá ¿Sí? Ha saltado dos solos ¿Qué pasa? Me sacan Sí, sí Pero son los que nos quieren sacar Voy a intentar el otro Pero ya están negociados Me sacan otro rem Y se quedan uno para la salida Y ya ha empezado Que si me saca a otro rem Sí Se quedan uno para la salida Y ya nosotros nos vamos colocando Para hacer esto rápido Esto Sácanos un rem Y quédate con otro Para ir negociando ya la salida Para pirarnos ¿Has visto? No, profesionales Con rato y todo ¿Cómo te quedas? Va a salir el tercer rem Ahora sí que sí Ahora sí que sí Está de rápido una cosa Escúchame, mira De cinturo para abajo Para hacer tonero, guacho Es verdad, en serio Ese pantalón está pegadito Esos calcetines ahí Un tonero, un tonero ¡Olé! ¡Olé! Todavía hace falta el capote rojo Que lo tiene ahí en el cinturón En el bolsito Te hago gracia Escúchame Te hago gracia, capullo Te hago gracia, capullo ¿Eh? ¿Me hace gracia, capullo? No, no me hace gracia, cuyo Porque a mí tampoco Me hace gracia, ¿sabes? Entra tendencia Pero venga Ya vamos a empezar, ¿vale? Ahora empezamos la salida Esto Eh, rápida la poli, eh Sus huevos, eh Vale, Davoti Estamos a punto de salir Colegas, estamos a punto Cuidado cuando salga Cuando salga en una parque Muy a la derecha Porque si aparcas muy a la derecha Yo no puedo salir con la puerta, ¿vale? Vale Vale Órale Listo Sí, es la Clotai Es la que hacía de Thalía Ahora hace de poli Tirolii 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 ¡Chimpum! ¡Gilipollas! ¡No me toques los huevos! ¿Te lo he dicho? Es normal Te lo estás ganando tú solo, ¿eh? Pero no, pringas Estamos hablando de mí Dice que soy un puto tonero ahora Porque marco paquete Si te lo tiene el paquete No es culpa mía, caballo Vamos a darle otra Joder Está abusando de mí Joder Hostia Cuidado Pero amabe Esto es tuyo Tengo una mierda de balas No, si no, ahora se falta Para me echar ruedas, ¿no? Antes de que nos tiremos Para guardar distancia Eso sí ¿Eh? Sí, sí ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Se puso bien el chaleco, carnal? ¿El chaleco? El chaleco, el paracaídas, que no El paracaídas, colega Nos ponemos aquí y nos van a ver Yo digo ponérmelo en el coche mejor, eh Sí, cabrón, claro Mientras manejo Pues, 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 pues Te van a ver con el paracaídas, eh Pues me he puesto la... No tiene sentido Me quito la camisa luego Eso sí, claro Yo me lo pongo en el coche, colega Vale En el coche se puede poner, ¿no? Creo que sí Ya me jodería que no se pudiera, eh Ya me jodería Bueno, ¿sabéis si hay alguna carrera por ahí o algo? Sí, algo está hablando por el grupo, güey Descríbete Eh, cállate, gilipollas ¿Qué es ese? Véntala, escóndete ahí He tomado por culo El grupo, no sé cuál es No, no lo tengo Si me lo decís, pues, de puta madre Razer LS No me apuste más, capullo Que no me apuste más Bueno, déjate de bromita Pues déjate de bromita de torero, capullo Se pasó de confianza, carra Razer Se confía Justo tiraron una Yo hago sí y hago Hostias, colega Ah, sí Estaba intentando dar una voltereta Llevo tiempo practicándolo, ¿sabes? ¿No sale aún? Estoy así Hostia Jodido, ¿sabes lo que te digo? No, no, no les... Eh, eh, ¿has visto? ¡Colega! ¿Has visto? No, no, si bien lo ha visto Nos hagas víctimas Yo le vi en la chorratería Haciendo lo mismo Ah, no, colega Yo me tengo practicando Me sale de puta madre A veces me tropiezo A la chaterrería le sale muy bien Sí, me salió tan bien Sí, sí ¿Te pudieron quitar el helicóptero Encima o qué? 10 minutos Eso ¿Cuánto, cuánto? 10 10, pero vamos directo Se lo digo, me espera, a verlo Órale, órale, sí, mejor, güey No, no, vamos directo, no ¿Cuándo te sacas de los huevos? ¿Cuándo dices tú? Una rola bug Sí, sí, sí Hostias A ver, a ver, hágalo, hágalo A ver cómo le son Primero te apunto Centro mi objetivo Y... ¡Ah, gilipollas! Para, arroba De arroba se prende Verá cómo arroba se bien ¡Hágalo! ¡Eh, es verdad! ¡Hágalo! Una rola ñug Una ñola bug Hazlo tú, venga, hazlo tú, valiente Ah, no, no Sí, sí Se va a querer pegar rencor Que no, capullo Que ese conguito de fresa No, sí, así ¿Cómo te piensas tú que soy? A ver Toma, con la pipa Que es más jodido Me voy a tirar a... Creo que nos están indicando que nos vayamos ¿Qué va? Ha pasado de largo Venga, con polla Me voy a tirar a propósito Para que me pegue a vista Que te estoy diciendo que no te voy a pegar, capullo ¡Ah! ¡Ah, qué fringado! Me ha pasado en la boca, a ver ¿Qué ha pasado? No, no me pegas, no me pegas Me meto un culatazo Que no, no No, que no tienes El pasamontañas roto Para bromas, ¿eh? ¡Hostia! De momento le he visto De momento le he visto Como la boca al aire, ¿no? Por cierto, al monkey le pego un culatazo Cabrón, yo lo vi de afuera ¿A quién? Este al mono Ah, el pejillo al monkey No, no fue al monkey Le he puesto a una señora, creo No sé Desde después aparece el monkey ¿Qué les quedan estos petardos? ¿Qué os quedan, petardos? ¡Capullos! ¡Eh! ¡Lagartos! ¡Riatones! ¡Cabronazos! Todos ustedes que tengan trato Con la URL Vengan a la siguiente ubicación ¡Uf! Pues Pues Sí Pero darnos 15-20 minutos Que justo Estamos robando Uno ¡Listo! ¿Qué ha pasado con los Ur? ¡Ello que tengo Comida con ellos! ¡Hombre, claro! ¡Ahí está la chavala! ¡Ahí están las islas! ¿Dónde tienes al rehén, capullo? Estamos sin rehén Sí, sí Está el banquero adentro Ah, el puto banquero ¿Qué pasa con ellos? ¿Queréis que vaya yo a hablar con ellos O nos esperamos? ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¿Es... ¿Blind? ¿No? Solo viene una manera de comprobarse Y saber si es blindado ¿Sabes? ¡Jeje! ¡Lo comprobamos! ¿Eh? ¿Quién es el que lo comprobamos? No hace falta, Brotel Por favor No me hagas daño ¡Jejeje! No, si esto no te va a doler En el caso de que traspase Muere, ¿sabes? Directamente Entonces Depende Depende si pasa o no No quiero No me estoy botando bien No me hagas daño Por favor Es mi trabajo No quiero hacer daño a nadie Dale colega Vale Es apagüe banquero Bro Jorio Gracias Por los siete meses ¿Cuánto te pagan aquí? ¿Eh? 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 De menos en el mes Me pagan dos mil quinientos dólares? ¿Sabes de qué te digo? Y bueno Puedo pedir Ayuda a la familia Yo contento ¿Sabes qué te digo? Claro colega ¿Tienes hijos? ¿Y te has movido? No entiende No entiende No tengo hijo No entiende Bro Yo no quiero problema Yo no quiero Yo tampoco Colegas Y la poli Y la poli Todavía Que estoy tratando mucho Ni ningún problema ¿Sabes lo que te digo? Es cuestión de tiempo Ahora ya te vas Toda tu puta bola Ya la mía Y todo el rollo Yo hago esto Porque es mi trabajo ¿Sabes? En vez de ganar dos mil quinientos al mes Pues gano un poquito más ¿Sabes? También me juego la vida Y la prisión ¿Sabes? Son movidas De los barrios Y todo el rollo Yo entiende Porque yo tenía Uno de primo Que era jefe de tribu ¿Sabes qué te digo? El jefe de tribu Siempre anda metido En líos Con tribus de al lado Vienen de Senegal Yo me vine aquí Broder Y ahora todo bien ¿Sabes qué te digo? Claro colega Claro ¿Eres de una puta tribu? No ese era mi primo mío Yo me fui Me vine de pequeño Me llevó tío mío aquí Aquí Y yo ya vivo aquí ¿Vale? Broder Yo ya no me fui de tribu Ah colega Cuando digo negro Negro huele de cuero Me refiero a ese tipo de negro ¿Sabes? Es africano Capullo Ten respeto ¿Vale? Ahí están pasando hambre Estos negros Tío No cabrón He pasando hambre Ya no paso hambre Mi familia me ha pasado hambre Por eso vine a América Broder Ah A la puta Escucha gente Nos podemos ir o no Cabrón No mames Senecafuris ¿Qué dices? Colgado ¿Qué estás hablando Colega? Senecafuris ¿Qué estás hablando? No sé de Senecafuris El capullo ¿Qué coño es eso? Eso era lo que yo Cuando era tribu Ahora yo no Ahora yo trabaja Todo bien Pero cuando yo tribu Yo Senecafuris No te entiendo No te entiendo una mierda Colega Pero guay Salir de esa mierda Es bueno Supongo Claro Más raro que un perro verde Claro ¿Qué le quedan a esos capullos? ¡Jolio! Gracias los siete meses Estaba ahí ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya o no? ¿Hay muchas tumbas o qué, güey? ¿Me escuchan? No, no te escucho Estoy sordo Sí, te escucho Dime Vale Estupendo Pues se van a romper las negociaciones Cuando circulen en sentido contrario Durante mucho tiempo Cuando circulen sobre aceras o parques Cuando cambien de vehículo de vida Cuando usen cualquier tipo de bloqueo Cuando abra un fuego Intenta atacarnos Cuando baje el vehículo Y no lo haga con las manchas en alto Cuando se tira el aguacón O sin vehículo Cuando pongan en peligro La vida de cualquier persona Y cuando circule En vías no iluminadas Sin luces Pues todo eso Te has quedado Porque son mazos movidas ¿Sabes? ¿Pero me puedo ir ya? ¿O cómo? ¿Eh? ¿Es un ya o qué? ¿Es un ya o no? ¡Bregaos! Colega Me estáis tocando los huevos, ¿eh? Empieza, empieza, empieza Pero estáis tocando la meta de bebé ¡Pero quita ese puto coche! ¡Si no, ¿cómo empiezo? ¡Qué inoperancia la de Francia! ¡Eh! ¡Listo! ¡Arranca, colega! ¡Tené dentro al tendero! Voy a decir yo Al banquero africano De Senegal Y su puta madre ¡Venga! ¡Arranca! ¡Ahí va! ¡Estamos saliendo, colegas! ¡Hemos arrancado el vehículo! ¡Vale, vale! ¡Venga, te siguen! ¡Uno, dos, tres coches! ¡Venga, chavales! ¡Tiempo esperando! ¡Este momento se puede! ¡Uno, dos, tres bugas! ¡Tres! ¡Tres bugas! ¡Nos siguen tres bugas de momento! ¡Un cuarto muy al fondo! ¡Hostia, pues zumba el bug este de la polla, eh! ¡Para no venir directamente el choque! ¡Te avisamos! ¡Te aviso! ¡Vale! ¡Para que estéis preparados! ¡Uno, dos, tres bugas en fila! ¡Alex, EP! ¡Gracias, guapete, los cuatro meses! ¡Buena! ¡Nos tienes! ¡Hostias! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuidado que por atrás! ¡Si vas a salir ahora por aquí a la derecha, no lo hagas, ¿vale? Y uno haciéndote eso ¡Buena! ¡Pues los tienes más o menos lejos, eh, colega! ¡A ver, en recta te follan! ¡No, no, en recta te ganan velocidad! ¡No me rabia los cabrones! ¡Sí! ¡Ya los tienes aquí! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Voy poniéndome ya el paraca! ¡Voy poniendo ya, vale! ¡Listo! ¡Uno, dos coches! ¡Los tienes pegaditos! ¡Buena, colega, buena! ¡Cuidao que no mueve el que menos mal! ¡Esto, vamos para allá! ¡Vale! ¡Vamos a ir yendo! ¡Órale! ¡Vamos a ir yendo en contraria, capullo! ¡La dirección contraria! ¡Tú también estás yendo en contraria, prengao! ¡Eso, güey! Ahora entiende eso La Virgencita de Guadalupe lo bendiga Gracias, colega En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Llévanos, líbranos del mal Hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como hemos perdonado a las que me cago en la puta de la Jamie ¡Dime! Eh, de usted, se acuerda de los que ¡Me pilla, si es que me pilla robando un fleca, dime! Bueno, pues mucha suerte, papacito Eh, sí Lo del laburito que le mandé ayer Se cancela, ¿listo, rey? ¿Se cancela, segura? Sí Putada, venga, hasta luego Chao Venga Escoche, me pone lo que eso, ¿no? Eh, la organización es aquí a la izquierda la organización Yo te digo cuando para, para Eh, pero para saber exactamente dónde están ellos Eh, pues no lo sé, te guío Porque por lo que es por GPS ni puta idea Pero vamos, ¿qué te digo yo? Sigue recto, recto ¡Hijo de puta! Recto, recto, recto Que se llega, se llega Quiero saber dónde están ellos exactamente Pues yo te digo dónde Pues en el mar estará Con el paracaídas, pues seguiremos bien, supongo De hecho, ahora enseguida voy a empezar a disparar Estamos cerca, voy a empezar a disparar en breves Dale, güey, órale Dale duro, cabrón Dale duro A la tumba, así como me vieron a mí, perro Dale duro No, no, disparo No veas, me cago en la puta Hostias, colega 360 No me vendas, capullo No, 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 no Dios, hermanos Me cago en la puta Venga, 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 venga Cuidado, 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 colega Arranca y largame aquí Largo Vamos, güey, nos vamos, culero Hostias, hostias ¿Por aquí? Sí, por aquí, güey Pues por aquí, por aquí, por aquí Venga, vamos, coño, vamos Órale, órale, nos vamos volando, cabrón Hostia, pasó el tiro por arriba mía, colega Me ha dejado sordo No mames, güey He visto como me ha pegado la valla, colega Órale, nos vamos, nos vamos, güey Hostias Sí, carnales, aquí viniste Yo bien, yo bien ¿Cómo vas tú? Nos fuimos, güey Concha, poli Cuidado, no te acerques mucho, eh Concha, palma, para arriba el puente, eh No me preocupes Vale, bien, bien, bien Guaaaaa JP, gracias a Zoom Mira, a ver, mira, ahí se ve tomba, cabrón De momento no vea nadie por la costa, nadie Órale, órale Fue posible que era la vuelta a saque Sigue recto a tomar por culo Sí, 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 nos vamos a esa mierda 14 balas, eh Vamos ¿Cómo van ustedes, cabrón? ¿Cómo dicen el carnal? No, gracias a los chómenes Eh, recién salimos del agua y estamos al barco Con un carro, con un carro ya Órale, órale, órale Bien, bien, bien El problema es cómo saquen el helicóptero ahora Que nos pillan y nos ven, ¿sabes? Hay que intentar ir a... Tentar ir a puerto ya, ¿sabes? Sí, nos vamos a puerto ahí en la playa Mirá, nos quitamos la ropa y la verga Mierda, helicóptero, colega, helicóptero, colega Es imposible, cabrón ¿Cómo van, cómo van, cómo van? Pues tenemos el puto helicóptero, colega Es imposible, cabrón Es posible, no Nos habrán visto por el puente o algo Ya, tiempo Guardamos la plata y les ayudamos Vamos, no me jodas Igual, igual Si se ha levantado lo que se me decís Mierda, estamos jodidos Estamos jodidos No serás, no es la palma, ¿no? Sí, es de la palma, de la palma Lo tenemos encima, colega En la lancha, digo, cabrón La lancha Debería irse meter por donde hemos estado mirando el puente Hostia, vale, vale, vale No es de la palma Robo la puta lancha Voy a robarle, nos separamos, ¿vale? Órale, órale, órale ¿Te di la mitad de mi motín? Sí, 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 güey El L es lo de menos, cabrón No le voy a mentir Eso vuela, eso vuela Vamos a bajar en una zona 70.000, vale, te lo meto yo en el bolsillo, colega Órale, órale, órale Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Una cosita, ¿vale? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Me escucharon? No, no No, no ¿Me escucharon o no, cabrones? Colegas, buenas tardes, mira Eh, pero me toca sentirlo mucho Podéis irse a tomar el culo Todo el mundo Contéste, carabera, contéste, carabera Venga, muchas gracias, eh Lo sentimos, ¿vale? Ya tenéis más tiempo para coger Tesoro, quito esa movida Venga, hasta luego, colega Lo siento, eh, de verdad ¿Qué estáis diciendo el plan cuál es, cabrones? Qué pena, qué pena, qué pena Pues hagan lo que quieran, listo Qué pena, no De la vuelta, cabrón De la vuelta, porque se está yendo al mismo lado Voy, 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 voy Y me sigue a mí el muy capullo No Corre, saco, corre, que da miedo Me sigue a mí, vale Escápate tú Órale, órale, órale Buenas tardes ¿Todo bien? Escucha, carnal Muchos tesoros ¿Esto, cabrón? ¿Qué dijo un pinche plan? Güey, que estábamos robando una lancha, cabrón Colegas Escúcheme Eh, tiene como para paletos Por aquí, güey Pásale a buscar usted, mon Que yo con los perros somos el de este ¿Muchos tesoros o qué? Eh ¿A dónde los vas a recoger? ¿Te puedo pedir un favor, colega? Hacia el norte, güey ¿Te puedo, os puedo pedir un favor? Eh Seguirme, vale Pero todo, hostia Haciendo S Os doy 500 pavos Venga, Dani ¡De puta madre! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! Así no sabe quién es quien Venga Mándame Ubi Le mando Ubi en breve Venga ¿Tú no has escapado ya, no, Calavera? Sí, sí, fuera de peligro, cabrón Listo, me estoy cambiando el puto Eli ¡Uf! ¡Calvera! ¡Me voy, güey! Se tire pa'l norte ¡Qué grandes estos, tío! ¿Cuál es el plan, cabrón? Tenemos solas para caerle Pues tengo un helicóptero, colega, así que intentad ir a... Listo, ¿sólo tiene un helicóptero? Sí, un helicóptero solamente Listo, escúcheme lo que vamos a hacer Vamos a dejar un carro estando nosotros en... En una playa, le voy a mandar una location, ¿listo? Listo Se viene, se monta y nos vamos De puta madre ¡Qué grandes son los chavales, eh! ¡Qué grandes son los chavales! ¡Colega, lo estoy haciendo de puta madre, eh! ¡Pero de puta madre! ¡Os voy a dar mil pavos a cada uno! Tenemos solta, nada del mando lo que ha hecho No aguante un poco ¡Colega, mira, de hecho! Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Largarse, largarse como para la derecha Si el helicóptero sigue a vosotros, volver a por mí, ¿vale? ¡Eh! ¡Cuidado, cabullo! Sabe que soy yo Vale, sabe que soy yo Mierda, y la pasma Mierda, me sigue una lancha de la poli Y el helicóptero de la poli Les ofrezco diez mil A cambio de poder secuestrar a uno Y que se venga conmigo Le ofrezco yo ¡Colega, quieres pasar un buen día! Te ofrezco diez mil pavos y te montas conmigo, va ¡Colega! ¡Colega! Yo voy a intentar, bro ¡Van de buen rollo, eh! ¡Van de buen rollo, eh! ¡Colega! Os doy diez mil pavos Y si se viene alguno aquí Se hace pasar por secuestrado, ¿vale? ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Monta rápido! ¡Que está viniendo la palma! ¡Monta, capullo! ¡Que van a abrir fuego! ¡Venga! ¡Prescríbete! ¡Pero que van a abrir fuego! ¡No me jodas! ¡Venga, colgao! ¿Estos pavos ahí en esa lancha? ¡Qué muy mayor, pavos! ¿Qué pasa, colega? ¿Todo bien? ¡Contéstame! ¡Vámona! Ese traje de buceo... ¡Pena jodado! ¡Ay! ¿Estos de estos? ¿Me reciben este? ¡Sí, tengo un rehén, colega! ¿Cuántos pavos hay en la lancha? Eh, pues no, si no me he fijado Nosotros ya vamos rumbo a la cárcel, güey Vale Eh, colega, te voy a ser claro, ¿vale? Es importante que me des información, cabrón Voy a intentar mirarlos Tengo lejos en el lado de la lancha En verdad me los folla velocidad, ¿eh? Así que... Listo, pues le voy a mandar un sitio Donde se va a subir una escalera, ¿listo? Listo Esta escalera se sube Y... ¡Oye, me recuerdo a mis tiempos mojos! Colega, te voy a ser claro, vale Acabo de robar un puto banco, ¿vale? ¿Cómo? Sí, tengo una pipa encima Que no quiero usarla Así que si todo sale bien y me escapo Te voy a dar pasta De hecho Mira, te dejo aquí un dinerito, ¿vale? Esto es para ti, colega Mira De puta madre, pavo Te lo dejo en la guantera, ¿vale? Eso es tuyo Ya, pillado Eso es tuyo Ahora Me tienes que hacer caso En todo lo que te diga, ¿vale? Te hago caso, pavo De puta madre, colega El traje El traje ese te lo puedes quitar Y tú en rollo Peluche para que relleamos todos el apoyo ahí ¿Sí? Sí, dame un momento Estaría bien que me lo dejaras, ¿eh? No me lo puedo creer Sí, dame un momento, pavo ¿Listo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos disparan, nos disparan Con una lancha Nos disparan con una lancha En una lancha nos disparan, colega A matar a los hijos de puta ¿Qué verá? ¿Cuántos trae? Eh, cabrón Eh, voy ¿Hay pasada la ubicación? Sain, por el grupo de la cárcel Hostias Estoy llegando, estoy llegando No, no es ítem, ¿no? Lo del trabajo Me cago en la puta Le están dando a la puta lancha, ¿eh? ¿Estén lejos? ¿Eh? Tiene el rehén Cóbarlo en el cuello Sí, tengo un rehén Muy apurado Parece que no saben que es un rehén Los muy capullos Siguen disparando, ¿eh? Agárrenlo, agárrenlo igual Dígale al rehén que grite, güey Dígale al rehén que grite Tomás que pueda Me va a dejar su traje de buceo El capullo ¿Estás viniendo ya o no? Sí, estoy de camino De todas formas voy a ver Si puedo ponerme el traje de este Si me cabe o algo Gracias, campillo ¿A qué tienes, pavo? Esto no me viene Esto es mazonano, capullo Eso es que mido dos metros, ¿sabes? Puedo entrar a poner Puedo entrar a poner Nah, no me viene, colega No me viene Estoy yendo para allá, ¿vale? ¿Eh? Es que no me sigue nadie, colega Una polla Tengo el helicóptero encima Perdón Vale, ¿dónde voy? Es con que le mandé Tiene una escalera Y se tiene que subir ¿Una escalera? ¿Pero tengo que bajar de la lancha Para subirme a la escalera? Sí, sí Baja de la lancha Escalera de mano Subo Y estamos en Sultana encima justo Listo, listo Vale Pues estamos siguiendo un helicóptero Estamos en las mismas, ¿eh? No, no, no Pues le he encontrado Nos los captamos aquí en la serie Listo Eh, colega Oyes Me está llamando el Johnny Le puedo coger Sí, dile a Johnny De hecho, creo que la lancha Siguen a Johnny Eh, colega Ha sido un gusto Trabajar contigo, ¿vale? Pero te vas a bajar ahora Y te vas a tirar nadando Hacia la derecha, ¿vale? Johnny Que me tengo que tirar del mar ¡Pero ya, ya, colega! ¡Ya, ya, ya! ¡Que no! ¡Venga, ya! ¡Vete, vete! ¡Vete nadando hacia la derecha! Súbate Voy, voy, voy Te cago en la puta Venga, para arriba, para arriba ¿Estás subiéndolo? ¡Sí, sí, 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 sí! Aquí estoy ¡Vamos, rápido! ¡Largo, largo, 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 largo! Esto es su máquina ¡Gracias, capullo! Vale Bueno, ya lo tenemos ¡Listos! Falta a escaparlo ¡Órale, órale, órale! Podemos hacer una cosa Yo llevo mi sulta Si queréis todos los dos ¡Ya tenemos a Nelly! Pero vamos a ir a canales ¡Listo! Eso Y de ahí ¡Órale, órale! Nos van a abrir fuego, eh Según nos vean, eh Así que si nos pide la policía Estamos jodidos de primera Así que hay que hacerlo ya, rápido El sitio más rápido para canales, morro El sitio más rápido para canales, pues Eh, por el rancho ¿Dónde le queda otro? ¿Tú eres el tren que queda al lado del rancho? ¿Sabes cuál le digo? ¿Tú eres el tren? Y si Me bajo yo aquí Te siga el coche Porque no me vea ni bajar Me he metido en el puto de agua Oye, hombre, los tesoros, cabrón Ahí estamos, a por aquí Por el insulto en este Que va de poca madre Pasa para abajo el ponte Y me tiro No me ve el helicóptero, colega ¡Oh! ¡Mire, mire esto este! ¡No sé! Joder, me cago en la puta Eso si éramos nosotros, cabrón Eh, sí, lo que pasa es que le cuento Y si deja el botín y se tira Bueno, es que no sé El Dexter se va a tirar al agua Tires al agua, dale Sí Baje, ya hacen como que nos rogan, güey Es que me va a ver que apoyara bajo el puente Por donde no ha venido, por donde no ha venido Por donde no ha venido Por donde no ha venido Vamos para canales de una, morro Es menos lío Cabe una puta Por donde hemos venido, por donde hemos venido, colega Sí, yo lo veo, lo tengo claro Otra vez, sacado otra vez, derecha Vale, aquí hay un puentecillo Justo aquí a la izquierda, ¿ves? Vale, ahora tú Yo me paro rápido Que no lo vea Y aquí para Y yo me bajo ¡Para, para, para! ¡Y tira recto, tira recto! ¡No me ve, no me ve! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! Mierda Creo que sí me ha visto 5-3 sigue por la zona Sí, sí, estamos Esos tiros dime que no eran a mí Ah, estoy jodido Vale, ¿son buenos? ¡No, madre de este! ¡Súbete arriba y te recogemos en el coche rojo! Listo Estoy arriba, colegas Órale ¿Dónde mi bato? ¿Arriba dónde? Ah Paso la ubicación rápido Órale, órale Están cayendo, nos están cayendo ¡Le ha pasado, le ha pasado! Vamos, vamos Estamos a 300 metros Vamos ya Venga, venga, colegas Escucho palma, escucho palma, colegas Cerca, estamos cerca Pero estamos al otro lado Mi exter Métase a las veas del tren Métase a las veas del tren Al túnel Te veo, te he visto pasar Le he visto pasar el coche rojo ¿Pero qué haces, capullo? ¡Me cago en tu prima! ¡Me acomodo atrás, cabrón! ¡Venga, comando! Venga Voy para atrás, ¿vale? Se tomó la generación Corrió la caja de su puta madre Atrás, güey Atrás Órale, órale, órale Busquese un sitio, cabrón Gira, gira a la derecha Gira a la derecha por aquí Ya me largo y vosotros seguís Y ya está, ¿vale? Sí, 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 güey Sí, sí, sí Venga, gira aquí a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Vale, ya me miro por aquí Para, para, para Y me piro Venga Me piro Baja, baja Ábreme el asiento Órale, órale, mi bato ¡Listo! ¡Uf! ¡Uf! Eh, peluche, ¿cómo vais vosotros? Estamos en rato ¡Vale, no, qué bien! Vale, yo me he librao ¿Habéis guardado el botínito, el rollo? Lo nuestro, sí, falta lo suyo Listo Yo me he librao Yo me he librao Dejo que pase aquí un poquito el tiempo, tal Que os vayáis a tomar por culo Me he librao para casa Eh... Llamo a alguien que venga a recogerme, ¿sabes? Alguna chavalita o algo No No cambio el carro Y te paso a recoger, hermano Escucha el helicóptero, colega Eh, cambio el carro Y te paso a recoger, hermano ¿Vale? Listo, colega Pero no pilles uno robado Que si no estamos en la misma Voy a coger otro mío No te preocupes Guas, chavales Flipas, ¿eh? Flipas, ¿eh? Mucho sirenas Guas El robo es la polla, ¿eh? ¿El helicóptero lo escucháis? General, ¿cómo está? Responda ahí que algo Pues en ratas Intentando salir De momento no tenemos helicóptero Pues estamos en las ratas Aquí no me puede ver Ni de coña El brother Uy, la señora esa casi me ve Estoy todo tenso ¿Tiene cámara térmica? Sí, pero detrás de un teja no puede ver La cámara térmica Puede ver aire libre, pero un teja no Escucho sirenas, helicópteros por la zona A veces que pasan por aquí Me equivoqué de grupo Y están con la UR Me equivoqué de grupo Esperando, esperando A ver si le pasa algo malo ¿Alguna novedad has tenido alguna movida? El túnel del Arcadius, abajo del Arcadius ¿Estás viendo un carro blanco y rojo, hermano? Con líneas rojas No lo sé Sí, lo veo ¿Qué haces, hermano? ¡Las prisas, colega, las prisas! ¿Dónde? Me llama Dime ¿Qué pasa? ¿Has tenido alguna novedad o algo? Pues no ¿Por qué? ¿Segura? ¿Segura? ¿Por qué? La única novedad es que me ha hablado El de los balas Para venderme cien de María Ya está ¿Ya has quedado con él? Eh, todavía no No lo hagas ¿Por qué? ¿Le vas a comprar a los putos balas Que son mis enemigos, hija de puta? Pero, Esther, no me dijiste que me buscará la vida A los que sean menos a los putos balas Yo te vendo esos cien ¿Vale? ¿Vale? Pues le digo que al final no lo quiero Exacto, que le jodan esos petardos Esos ni agua ¿Y a cuánto te lo venden? A 110 Capullos encima Eh, te consigo la marihuana ¿Vale? También entiéndeme a mí, Esther Somos muchísimos en el barrio Y tenemos que hacer pasta Listo Ya está, le digo que no Venga ¿Lo vendes tú? ¿Eh? Sí, te los vendo yo Entre hoy y mañana te los vendo, ¿vale? ¿Vale? Venga La quieren secuestrar La quieren secuestrar, los capullos Por trabajo de la mafia, creo ¿La quieren? Porque dice Me equivoqué, te preocupo Cuando nos ha mandado a reunirnos con la UR A la ubicación Donde ustedes tengan trato con la UR Que vengan a la siguiente ubicación, por favor Eh, Dexter, Monkey, ¿cómo vais? Entra, los libros Gracias, Semgin Espérame, guapetón Pero ha sido el peluche luego el que se ha equivocado mandando la UB Es eso que escribió Ah, coño Me he equivocado He puesto lo de la UB y la mando por ahí hecho Perdón, me he equivocado El coche negro, ¿qué es lo que escribió? Contente Nada, nada Que se ha hecho Yo también Jejeje Madre mía, que era Escríbete Que era los hitos el peluche Eh Tenemos Tratos, sí ¿Cuándo quedamos? ¿Andan drogados o qué onda? Siempre Jejeje Viva la marihuana Vale Listo De puta madre Botina a salvo, colegas Vamos, coño Pregúntale, pregúntale Si quedamos ya o qué Sí, ¿estás libre tú también? La clica, esperándole Estoy aquí yo Vamos, coño Esto lo guardo Lo me dejamos ahí 390.000 pavos 390.000 pavos, tío Guardo la mochila y me quedo la navaja Vamos, coño El martín Gracias por esperar en tus huevos morenos Sí, señor Pero qué épico ha sido todo Parecía una feta peli, colega Había un momento que he visto ahí A cuatro capullos Con una lancha ¿Sabes? Y yo Tío, le saco la pipa Y le robo el puto barco Los he mandado a tomar por culo Es que luego me he cruzado A otros con la lancha He dicho A todos, colega Os doy 10.000 pavos Y me ayudáis Venga Y se han venido En el esto Total De puta madre Todo el dinero guardado Voy a cambiar milla 300.000 Eh, 300.000, sí Bueno, 280 ¿Cuál da el botín tú, calavera? Órale, órale Y no le he dado 10.000 Le he dado 3.000 Está bien, 3.000 pavos, ya te digo Yo no me tengo en cambiar Yo voy bien a eso Sí, tú vas bien Vamos a eso, ¿no? Sí, vamos a eso ¿Qué roma le pongo yo? Esta de los riders, ¿no? Está guapa Esta de los riders Está vacilona, tío En verdad, negro y rojo no Ahora quiero poner otra cosa Que no sea negro El chándalo este Ha tomado por culo Arreglado ¡Puma! Gracias a los 5 mechacitos De negro con el panty y el rojo no Que es muy cantoso, ¿sabes? Es muy, muy cantoso Eh, estamos libres ya Manda en localización Vale Vamos, coño Vamos, coño Buen trabajo, colega Buen trabajo Buen trabajo Lo mejor de cada sitio Lo mejor de cada sitio, colega Un segundo que andamos De reunión Ahora les enviamos ubicación Perfecto Estamos a la espera Pero Nos llevamos a la UR O solo vamos nosotros Llame ahora acá en la esquina ¿Estás hablando por teléfono con ellos? Pues sí Ellos Cuatro Cuatro, listo Listo Bueno, bueno Listo, pues no sé qué pasó Pero quieren a sus cuatro De máxima confianza, cabrón ¿Que los cojamos? Eh, no Que los cojamos Pero no O sea Sí, pero en plan a buenas Sí, sí Voy a llamar a las islas Que se vayan preparando Poniendo elegantes o algo Y que vayan Gracias, Cristiana ¿Quién es? Yo también ¡Saito negro! Eh, escúchame, cariño mío Práeme a tú Y a tres más Que tengas de confianza Y del barrio Los que más Los que más manden, ¿vale? ¿A tu barrio? No, a tu barrio Sí, a mi barrio Vamos al tuyo Por ese guapo Si te doy el rollo Yo soy guapa siempre, negro Vale, pues venga Pues voy a tu barrio Voy ya para el tuyo Bueno, estamos todos Mis negros Pero tráeme a tú Y a tres más Que manejen el cotarro Sí, sí, sí Vale, claro Hay casi medio millón Hay muchísimos negros En mi barrio Te decía de quedar en tu barrio Bueno, vamos a tu barrio Y coges a los que tres Que más tengan confianza Vale Venga, ahora va para allá Venga No se entera Menos mal que está buena, colega Listo, ahí nos la vemos Así que vamos en los coches Medio palo tenemos, cabrón Medio puto kilo, colega Eso es maravilloso Hemos hecho el pedido De los cuchillos y todo el rollo Vale ¿Cuántos tenemos que ir? Dos No jodas Pregúntale y dile si podemos ir los cuatro Así que estamos de motivación Llama, Juan, vale Órale, órale Claro, dile que venimos de motivación Que después de pegar el palo Sí Estoy llamándole Juan, no podemos ir cuatro en vez de dos Estamos de motivación aquí todo el grupo, ¿sabes? Y dejar a alguien del auto un poco feo Acabamos de robar un puto plenca, colega ¿Cómo te ha salido? Bien, bien Estamos contentos que estamos bien, claro Está bien Lo único que necesito es que esperéis que terminemos Para echar a uno Para poder deciros cuándo venís Sí, listo Vamos a ir ya por ellos, ¿vale? Vamos a enganchar a los de la UR Vale, perfecto Te aviso Venga Así que podemos, por lo visto ¿O era mi carro? No me ha contestado, me ha dado la pregunta Pero entiendo que sí Si somos cinco en vez de cuatro ¿Queréis algo de beber? Estoy seco ¿Y de comer? ¿Qué les parece si vamos al Burger Shot y lo celebramos? Venga Es buena, es buena Porque yo tampoco tengo mucho Porque en el puto Burger Shot no hay patatas fritas Una hamburguesería sin patatas fritas no es una hamburguesería Es una ñañañaña Te sabe bien esos gilipollas, ¿eh? Sí Colegas Quiero que esto se merece un tinte nuevo Eh no, colega, me ha tirado el pelo Porque estacionar en la puerta no, no Vale, ¿qué pelo le ponemos, tío? Quiero cambiar el pelo Eh... Es que en verdad El que ahora me gusta ¿Lo pongo rosa? ¿Lo pongo rosa? Ah, sí Rosita Peluche Ahora sí que puedes llamarme conquito de fresa Eh, pues me gusta, cabrón El pelo del orgullo ¿Estás orgulloso de mi pelo? Pues eres toda, eres toda Eres toda La troca es mía El orgullo, el orgullo de qué, güero Güey, dijo que ahora eres tu minorías ¿El orgullo de qué, güero? Y Moreno, hijo, el güero Bueno, bueno, ¿eh? Te falta la camiseta azul pa' la bandera, cabrón Se va a tomar por culo Tengo flow, ¿vale? ¡Ey! Está vacilón Está vacilón, hombre Suscríbete Da puti Ya, ya Y cuando entro yo son notas ¡Lueva! ¡Me pongo serio con Paul Mike y empiezo a repartir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, lo ha ido! ¡Decón, tío! ¡Decón, tío! Es verdad ¡Ah! 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 Me cago en su puta madre, colega ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, capullo? ¡Mi pierna! Toma, güey Es como atrapalla al negro, pendejo ¿Qué haces, chavales? ¿Qué haces, chavales? Joder, negro, tío Mídele perdón, colega Ni que sea Perdóname Eh, 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 eh Derek ¡Toma! ¡Dexter, pringao! ¡Hombre, no, mamá! ¡Hombre, no, mamá! ¡Dexter, capullo! Me has hecho daño Vale Perdóname, negro Joder ¡Mendejo! Buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¡Qué bien te queda el rojo, negra! ¡340 regresas, colega! ¿Quieres pertenecer a mi clica? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te queda bien el rojo, negra! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias ¡Ay, venga! Lo primero de todo, buenas noches Y lo segundo, tenéis patatas fritas ¡Claro! ¡Menos mal, coño! Así sí, va mejorando la empresa Un combo, un my combo De tres o de cinco Hola, bienvenido a Burger Shot ¿Qué tal? Pues bien Hambre, carne, hamburguesas Hamburguesas y patatas Como para una familia de senejarianos Hay muertos de hambre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Listo? ¿Entonces no comerían ninguna? ¿5, 10, 15? No, capullo 10 hamburguesas y 10 de patatas fritas Pero eso fue racismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el resto se puede con usted, ¿no? Una familia de senegarienses, capullo Pasan hambre porque están en el tercer mundo ¿Sabes? Esos pobres negros Son racistas con los negros Son racistas con los negros Los senegarianos Porque los tienen ahí abandonados Como si fueran la última mierda Porque son negros Si fueran blancos Seguro que había un país europeo O americano Que les ayudase Pero como son negros los senegarianos Pues entonces pasan de su puto culo, capullo Eso es racismo en contra de los negros Por eso hay que apoyarles, capullo Que ya se ha ido ¿Qué loco? ¿Qué loco? Verga ¿El discurso entero? Ya te digo Si coge ahí Se marcó un doble tiempo, chaval Soy rapero Ya vi ya El doble tiempo que te han marcado Ajá El problema es que le has costado la primera línea Yo quiero un menú, hermano Toma, el menú Pues se ha pedido 10 de hamburguesa y 10 de patatas, capullo ¿Qué más quieres? He cogido 5 Pero ese 5 no es por una familia de senegarianos Es para una familia de senegarianos Bueno, da igual, eso A ver, ¿qué quieres? Vale No, que me pongas el más caro, eh Que te voy a venir perro Senegarianos por la puta cara, ¿sabes? Pero por la puta cara La normal, la doble, la tripe y la parada cardíaca Ah, muchas gracias La doble, vale La doble, vale La luna Eh, para la luna Eh, para la luna Eh, para la luna ¿Qué te digo? ¡Narros! Gracias por lo contrario Listo, pongamos la factura ¿Qué es el de pi? Quiero decir que está de servicio, cabrón La encontramos ¿Qué es el de pi? Ahí lo tiene 520 dolarillos Pues ya pueden estar buenas las hamburguesas Pagao Lo vas a flipar Yo te lo digo Tampoco que te monte peli ¿Dónde te lo digo? ¿Dámelas? Ahí están Están aquí, coño Son las mías, ¿no? Sí Me las pillo Listo Lo vas a flipar Ya me contarás Yo te digo si está buena o no Sí, sí, lo vas a flipar, eh Dime Uh, ese doble queso de cheddar Me encanta ¿Cuáles son las mías? Es el tomatito fresco Me encanta el tomate fresco Esa carne de vacuno Sí, está buena Me gusta Veme, veme, güey ¿Me pido a mí o no? Sí, te pedí El peluche El peluche El puero Eh, colega Escuchen, ¿quién me compró algo de comer? Yo He pensado en todos Pues bien, bien Como ven Mi gatito mojado Bien Ahora que me he puesto el pelo de fresa ¿Qué? ¿Eres todo bueno? El que no, yo tengo, gracias, morro Esto Me voy a la tienda de ropa Ápros 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 Ápros, güey, venga, let's go Es pena que nos enganchásemos a la rueda ¿Y las patatas? ¿Y las patatas? Eh, eh, eh Nera ¿Y las patatas? Hostia, las patatas Alexander No me digas que no has puesto las freidoras Me cago en la madre que parió Con las freidoras Ahora mismo Espérate Llevo queriendo comer patatas un puto mes Siempre que vengo me decís que no hay patatas fritas Las patatas, sí, las tienes tú A ver, jefe Ya las he pagado, eh ¿Dónde está el jefe? Aquí detrás No, no, no A mi izquierda Ese, ese Toma, Asulo La barrigida para atrás Colega Este negocio podría ser la bomba Si no fuera por un jefe blanquito Que extermina las putas patatas fritas Ya No se preocupe Nitro y foco Nos llegan las patatas fritas A ver las patatas Es publicidad engañoso No, no No es engañoso Toma, he pita la casa Solo He quedado bien en el logo Gracias Es publicidad engañoso Hasta luego Venga, hasta luego Se metí todas las patatas fritas En la boca Estaba antes ahí fuera No mames, cabrón Estaba antes fuera la Ajá La tombola La que me disparó No me jodas Sí, estaba fuera, güey Solo que había mucha fila Y no entraron, cabrón Pero están patrullando por ahí Que me dispararon Órale Tenemos que primero ir a por Por los de las islas y todo el rollo Engancharlos Y luego nos ponemos a esa movida, ¿vale? De hecho, me llama Dime Eh, ¿te queda mucho? De camino, negra, de camino Ah, venga Venga Vamos Vamos para allá Hasta luego Hasta luego Se va a poner negro, ¿no? Listo, listo ¿Qué pasa? Que somos todos hermanos, capullo Pues casualidad de la vida Pues al igual que el güero contigo Y no pienso que si somos sexuales, colega Allá queda uno Hasta tu hermano Dice que sois jotos Te está llamando Joto El que es tu Joto Con otro ahí No, no, pero le está diciendo una de los lagos Que está buenísima y se caga Usted sí que es joto, cabrón No se quiere zumbar a una vaga No se quiere zumbar a una vaga, colega Si las mexicanitas están buenísimas Son pequeños ponis de culo gordo A ver si el Joto vas a ser tú, calavera No me jodas Estoy flipando, colega A ver si es que va a ser degenerativo Y toda vuestra familia Son jotos Toma mis perros A ver si va a ser el arco genológico Cero hermano A ver Sigue reto, sigue reto La verdad es que es para flipar Buenas tardes ¿Quiénes son los elegidos? Pues Core, Lil y Teo Por lo visto esa mujer no Pobrecilla No se peleen por venir No le pegues Si estás en una trata de blancas Levanta las manos Yo te puedo ayudar, negra Pero Las ha levantado ¿Las ha levantado? ¿Han levantado las manos? La tiene entraumada la pobre No me jodas Que soy un pajarillo Tranquila Me he quedado con esto En cualquier momento Saco de este barrio Tranquilas, negras Están solteras ¿Qué pasa con ustedes? ¿No tienen ganas o qué? ¿No tienen ganas de vivir o qué? Bueno Al lío, ¿vale? Vamos a tener una reunión más importante Con una peña más importante Pero no tan importante como nosotros Eso también es importante ¿Vale? Entonces Pues eso, vamos en el bug Nos damos una vuelta Y cuando puedan reunirse Nos reunimos, ¿vale? Lo mismo te matan Que lo mismo te dan negocio ¿Pero qué me estás contando Si no me he metido en ningún lío? Pues entonces lo mismo te dan negocio ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué pasa? Eso ya es otra cosa Claro Confía en mí, negra Sí, sí, yo confío ¿O no? ¿O no? No me jodas, colega Nunca te mataría Echaría de menos esas tetas toda mi vida Bueno Díselo, hermano, díselo Oh, joder, qué bonito Esto es puro amor La verdad es que cada día Se está enchufando la llama Que se estaba apagando ¿Sabes? I broke your post Sí ¿Cómo? Por cierto, esas dos negras Podrían ser tres negras No sé si me explico ¿Cómo? Que si queréis hacer un cuarteto Eso No, gracias No, con tantos fluidos Es que son hermanas Qué cerradas te mentes sois Ya le da Bueno Grande mesa para dos Tu huevo moreno Gracias por la RAI Hazle caña al FIFA Te toca algún toti o algo más Bueno Vale Colegas Nos piramos para el coche ¿Vale? Que se vengan los cuartos elegidos Venga Venga Bueno, mi negra aquí mismo Salgan los huevos, en verdad No como yo Seguid todo el mundo Al mesa para dos Ah, pues no tengo hueco Pues igual me quedo acá Oye, te acerco en una moto Todo el mundo, eh Que no lo sigas un feca Es un máquina Mejor que tú, negra Ah, venga Te acércate Que se coja el sultán Que hay ahí Que he robado Cógete el sultán Que he robado No, no, robado O una moto Ay, que me duele la pierna Toma, es que es una moto No está bien, eh Que tiene que haber una pierna La moto azul Que se la coja Que es mía La moto azul es de las silas Puedes pillártela, bueno Ya tengo zulta Ya la tienen zultán Bueno Eh, me ha escrito El chupasangres Compa, ayer chingué Con una morra No me lo puedo creer Ese tío está zumbado Está pero zumbadísimo Espérame ¿Quién es? El chupasangres Escucha No, Marciano No lo secuestre Por favor No me hagas nada Lo siento Vengo, dulces De otra galaxia Ah Sabes quién soy, ¿no? Nervé El Marciano de ayer Vamos a llevarse el trabajo Con la poli Aunque lo sepa Pero quiero que me lo digas Por tu boca No me mientas, capullo Pues mal No, no lo encuentro Pues esta noche Tendrás el pito Un poco más pequeño Y así Según pasen los días Hasta que no lo encuentres Sabes que puedo Contrar tu mente Y tu cuerpo, ¿no, capullo? Nervé No me... No me... Acuérdate James O'Connor James O'Connor El pudo poli Cada día tendrás el pito más pequeño Y cuando pasen diez días El chico que llevas dentro de tu cabeza Que ahora Espérate Ahora llevas dos chips en tu cabeza Explatarán y morirás, capullo No, güey Perguín Respeta a la galaxia de Andrómeda Es gilipollas Hermano, tendría que haberle dicho Cuando no te quede ni un centímetro Me harás por el dedo Es verdad Vaya movida, negro Voy a llamar la ola normal, ¿sabes? A ver Se lo llaman en desconocido Yo te digo una cosa El calavera está loco Pero es cuerdo, ¿sabes? Este no lo he dado a cuerdo Claro, güey Ya podéis ver Es pendejo Qué marciano, qué marciano Qué marciano, qué habla el colega así de Ester Ah, no, es que vive un extraterrestre aquí Que esto va a infrasar un tipo ¿Qué dices de extraterrestres, colega? ¿Qué te piensas? Que vive en Andrómeda Por aquí, por el gimnasio A un tipo loco Tú estás loco, colgado Qué asco Escúchame, colega Asco a su padre Hijo de puta Su madre Tu abuela, desgraciado Hija de puta ¿Dónde está? Que lo reviento a hostias Colega Es mi negra, hijo de puta Respeta Le voy a meter una palanca por el culo Y se la voy a sacar Negra, tú también respeta Mis colegas locos de la cabeza ¿Vale? Eh... Bueno Colega ¿Qué? ¿Te acuerdas la hija de puta La Catalina Esa del pelo rosa de ayer Y todo el rollo Y su gente de mierda? Sí, ma Tienes el trabajo De engancharme uno de ellos Y saber dónde viven Y toda la movida ¿Vale? Ya sé dónde viven, cabrón Pues de engancharme uno de ellos Pues a ver Denle A ver si anda algo ¡Le faltan cojones, capullo! Le faltan cojones Vale, listo Estáis en mi corral Al pasar las guarderías No, eso salí, capullo Eh, vamos a darnos No es que se te choque o algo, ¿no? Enrocazamos tiempo Vamos a pasarnos bien Que no todos sean movidas y mierdas Suscríbete No Venga, dale Venga, va, Leo Pues claro Óriga, acabamos de robar un puto fleca Ya vamos a 300.000 pavos Vamos a disfrutar un poco la vida ¿Estás robando fleca? 300.000 pavos Yo también quiero robarme uno Sí Pero sí, parece una puta peli, ¿sabes? Pero una puta peli Dios, qué movida Sí No sé cómo estamos vivos O sea, sí que no sé Porque somos la fucking Carter Gang ¿Verdad que sí, Peloche? ¿Qué somos? Es la cleca de la cárcel, ¿no? Es en el gang ¿Has visto? Que da una lección a su puta idioma La fucking Carter Gang Es la multitud a la fuerza Claro Claro ¿Alguna quiere un esto de... De algodón, de azúcar? ¡Negra mía! Ven aquí, chachete Esto es para ti Sí, sí, sí Tan dulce como tú Pero tú eres más dulce No tanto como tú Ahí, que me voy a poner rosa ¡A ver, quédate, quieta! ¡Quédate! Sí Eres como el Kirby ¿Qué es eso? Pues una pelota rosa Con tetas ahora Es como el Kirby estando buena, ¿sabes? Es que es más grande que mi cabeza, ¿no? ¿El Kirby? No, el algodón Sí, el algodón Ya me jodaría tener la cabeza más grande que el algodón Bueno, venga, vamos para allá Eh, ciento y pico pavos me he traído Dele, dele un poco a mi carnalito Dele la mitad Así me hago a mí también ¿Me llaman? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Pues... Deme aquí, deme aquí ¿Cuánto quieres, colega? Pues denos la mitad Así lo reparto yo con mi carnal Ahí está Bueno, tengo 70 Me he quedado con mi tema Si os hace falta pedirme No, no se preocupen Yo le doy Por 60 Así es par Y así tenéis 3 y 3 Listo ¿Sí? ¿Me escuchas? De momento, sí ¿Quién eres? Ah, bueno Soy as el que ayer te topaste con el coche ¿Te acuerdas? Que iba con tu morra Sí ¡Ah! ¡Entonces el altavoz, cabrón! Dime Pues... Ese Eh... Para ver si nos podíamos reunir Para el tema de precios Eso que me dijiste el otro día Eh... Sí, para el tema de precios Pásate... Es que ahora estoy en una movida Estoy esperando una movida Eh... Toma para ti Llámame en 30 minutos Qué tierno, mi peluche ¿Vale? Sí, sí me ha robado Venga, rey Puta madre No Este... Dibas con un puto globo rosa Me la acaba de dar su mujer Para usted, cabrón Me la dio para usted ¿Venga? ¿A quién lo tiene? Eh... Pues para ti Para ti No, mami No, no, no 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 Vamos por los coches de choque, va Vale Mira, le harás por el club de guardia Que vayas para arriba ¿Cuántos? Pero hay que sacar tickets, ¿no? ¿Cuánto tiempo, güey? Dos minutillos, ¿no? Dos minutillos Venga ¡Epa, que negra, que te empotre, borra! Empotra, empotra ¡Eh, eh, eh! ¡Que me empotras tú! ¡Hostia, capullo! Te reviento Te reviento Te reviento Te reviento el caca Reventao 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 ¡Hostia! Me cago en su puta madre ¿Quién ha sido ese capullo? ¡Que te follen, coche verde! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Aaah! ¿Por qué me han tenido que dejar a mí el puto coche rosa? ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Me cago! ¡Me cago en su puta! ¡Me cago en su puta! ¡Me voy a morir! ¡Ahora, dale, perro! ¡Cablones! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando, colega! ¡No, pero es choc! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, espérate! ¡Ya hay que estar ahí! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Te van a matar! ¡Sal de ahí! ¡Vamos a la cabeza, hija de puta! ¡No! ¡Que me vas a matar tú, perra! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga, puntos! ¡Hostias! ¡Es lo que me ha hecho un chichón, eh! ¡Tómate! ¡Ay! ¡Revienta el capullo del peluche! ¡Revienta el capullo del peluche! ¡El peluche por qué? ¡Porque tú has sido el que me ha volcado! ¡Al peluche! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hazle volcar a ese capullo! ¡Vuélcale! ¿Cómo hago eso? ¡Vuelca! Pues, por dándole, hostias. ¡Pues todo es a por el peluche! ¡Todo es a por el peluche! ¡Te puedes mamar la verra, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Casi muere. Ya está, ya me he cansado. Esto. Oje, no tampoco. ¡Ah! ¡Peluche! ¡Peluche, cabrón! ¡Peluche! ¡Ah! ¡Cuidao! ¡Peluche! ¡Me has hecho daño, me has hecho daño, peluche! ¡Eh! ¡Peluche, me has hecho daño, capullo! ¡Me has hecho daño, peluche! ¡Me has hecho daño en el puto tobillo, cabrón! ¡Se me ha doblado! ¡Ah! No pasa nada, tiene tres penas usted, cabrón. Eso no me ha podido apoyar. Eso está comprobado. ¡Vamos, Aureo! Gracias a los 27 meses. Sí, bastante grande. No tenía dinero, que corrí. Tenía 10 pavos a las vuestras. ¡Hostia, el tobillo ese! ¡Me está hinchando, colega! Creo que tengo que ir al médico. ¿Dónde estás, güero? Aquí todo el mundo le suda la polla. Yo un día me muero y nadie me echa de menos. Pero primero hay que llegar al coche, pero al hospital, Dester. Qué bueno, palomitas. Está bueno los botón, ¿eh? ¡Ah! 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 Le tira las palomitas encima. ¡Hijo, esta, cabrón! ¿Te gustan las palomitas? ¿Te gustan las palomitas? ¿Eh? No, no quiero. ¡Me las hizo botar, cabrón! ¡Toma, que esté rojo! Ya da. Para ti. Hace 20 minutos, estaba robando un puto banco donde he sacado 300.000 pavos. ¡Escríbete! Me he escapado de la poli que me perseguí en el helicóptero mientras me disparaban. He saltado un puto puente con un paracaídas mientras he secuestrado a tres personas para robarle la lancha. Yendo a 150 kilómetros con la puta lancha hasta conseguir escaparme y recogiéndome en un vehículo tres delincuentes. Yo he incluido uno de ellos, disparando al puto helicóptero para fugarme. Yo no estoy en la puta feria con un puto globito vestido de rosa y el pelo rosa que me estoy convirtiendo. ¿Qué pasa conmigo? Pero... ¿Pero qué hacéis, capullos? Vámonos, déste, vámonos. ¿Pero qué le ha pegado un tiro? Hostia, está hablando... Está hablando... Está hablando que eres moderador enchufado. ¡Pero qué le ha pegado un tiro, capullos! Vámonos, déste. Yo, cabrón, yo. Quería pincharle el globo. Ay. ¿Viste que fuese moderador? Tú estás loco. Bueno, mañana, morro. Descansen, voy a apuntar los billetes. ¿Te vas? Ya, ya, ya va. Sí, güey. ¿Te vas? Pero no habrás quedado con la vaga, ¿no? O habrás quedado con un vago. ¿Te van a amar los vagos o la vaga? Suena mal el coche. Suena mal el coche. Sí, pues. Suena mal. No, suena bien, suena bien. Era por la madera de ahí. Estaba rayando. Sabía que me había bichado. Para saltar una guardería, pinche pedófilo de mierda. Ahora el puto médico, no me jodas. ¿Y mi abuelita? ¿Cómo estarán mis abuelitas? Estaban malitas los pobres. No sé, nadillas. No lo sé. Hace tiempo que no te llaman. Vamos a los pinos. Ya, coliga. El llama que me oculta ahora. ¡Cuidado, lagarta! ¿Sí? Pues un puto amo. A ver, le digo. No lo secuestré. No sé, no, pero... Tengo a dos barrios que están trabajando ahorita mismo para mí. ¿Supasangres? ¿Qué? Vale, vale, para llevarse al oculto. Para saber que eras tú. Vale, dime. Ah, no, no, sí, soy yo. Lo siento. Es que era para... Ah, no, no. Dime, dime, sí. Eso. No lo secuestré. Pero tengo a dos barrios... Listo, pues si sabes alguna movida me dices, ¿vale? O se los encuentras, ¿vale? Claro. Venga. Adiós. ¿Pero a quién necesitáis este? Eh, a enganchar unos mierdas. Ahora os decimos que... Dame un segundo. Eh... ¿Qué os queda? Estamos ya nosotros, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Médico! Vamos al médico. No, Iro, Iro, si no es al punto que hemos mandado por ahí. Vale, vamos pa' allá. Eh, vale, voy al médico y voy pa' allá, ¿vale? Muchas gracias por ahí, tú. Está chula mierda. Pues la has traído tú, hermano. Yo me la estoy tragando por ti, ¿eh? ¿Pero a qué punto? Si no nos ha mandado a ningún punto. Lucifer se fue, se volvió a México. ¿Pero a qué? ¿Te han pasado al punto a ti? Eh, ponte la coma y su puta madre también. No, no me ha dado nada. O sea, escríbelo por ahí, que te lo manden. Y una preguntita también importante. Pasad el punto y decidme si les tapamos las caras, colegas. Vale. ¡Listo! ¿Qué parís de toti, 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 toti? No va a tocar ni un toti en el fin, va a ser un desgraciado. Por cierto, Monkey, ganaste antes la carrera, ¿no? Esta tarde. Me calla, hermano. Me saca la polla, la verdad. Ah, para acá. Vengo ya, ¿vale? Venga. Nuestro negro queda... No hace falta. Vale, bien. Hola, hola. Buenas tardes. Le cuento, doctor, ¿vale? Estaba en los coches de choque y un gilipollas me da en el tobillo y se me está hinchando un poquito. Venga, vamos a verlo. Ay, 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 ay. Sé que te duele, sí. No me estoy quedando contigo, gilipollas. Me he fricao. Pero si me duele más toda la pierna, ¿eh? No, oye, no. Me da tanto, ¿eh? Para que te canchan desde mí. Tampoco te pases, blanquito Vale ¿Aquí no? Sí, ahí mismo Listo Vamos, tío A ver, son un poco el pantalón, eh Que pueda haber la pierna Sí Se quita la deportiva Y se arremanga El pantalón Tendría el tobillo El tobillo Inflamado Inflamado ¿No? Sí Ahí está ¿Por qué no subo el contador de subs? A 30 está bien, ¿no? ¿Queréis que lo suba a 40? ¿Queréis que lo suba a 40? ¿A cuánto lo subís? Hacer una predicción No, ¿cómo se llama? Una ¿Cómo se dice? Una encuesta, coño Una encuesta Lo dejamos en 30 40 o 50 Y votar ahí Lo que pongáis Lo ponemos ¿Vale? ¿Sería de gravedad la inflación? No Estaría Únicamente Únicamente Algo Hinchado Hacer una encuesta A los moderadores Y lo votáis en la encuesta Y ya está Arremángate Espera que me levanta acá el pantalón un poquito Está hasta un poquito frío, ¿eh? Pero no te preocupes ¿Qué se pasa? Listo Usted el doctor eres tú Yo no soy doctor Así que Lo que usted diga Bueno, es Metela, metela por el culo Lo de la próstata Ya con 40 años Así tienes que meterte un dedo en el culo No hace falta ya Bueno, si te apetece Si te apetece Lo que yo me va a apetecer, colega Lo que pasa es que tengo un colega Tomate dos cosas Cuando volverá a Pawe Que a lo mejor A ese colega le pueden hacer ya el examen de próstata Y le puede molar, ¿sabes? El problema es que tiene 21 años Mi calaverita 21 años es vicio Bueno, salgo ya de aquí ¿Ya está todo bien? Puedes levantarte Se pone la deportiva Listo Eso ya poco a poco me va bajando, ¿verdad? Sí Listo, muchas gracias doctor Nada Venga, pase buen día, ¿eh? Chao ¡Gelir! ¿Qué te quieres convertir en un hombre, colega? Me estoy cambiando el sexo No, pues la rodilla que me duele Vale, vale La jodida, Jelín Vale, sí, esté mejor de la pena Vale, ya está la encuesta Ya está la encuesta Lo suere que vengan en sus autos para que les dejen aquí Yo quiero ver la chapa que les va a caer Hombre, los entrego como si fuera yo el Uber y me piro No, hombre Quiero cotillear Quiero cotillear Vale, mucho mejor ¿A quién se entrarían ustedes de la silla y si pudieran...? ¿Vamos? Me falta el güero ¿A una pía? Grande mi ragosito, el desaparecido Pero desaparecido, qué asco me das Te gusta la violeta, ¿eh? ¿Cory? Él tiene los colas negres, ese güero Pues yo te puedo empezar a mí Venga, la banda lo meteremos ¿Qué te queda, güero? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya voy, ya voy, ya voy Yo diría... Tus amigos te extrañan, Ragot ¿Qué se llama? Showroom, ya sé Todo el chat, todo el chat diciendo a Ragot, tus amigos te extrañan Si no hubiese conocido a su tetona ¿A quién se cogería? A todas ¿A quién no? ¡Gilipollas! Así que ninguna Pero diga una en concreto Yo terminaría lo mismo Es un juego, claro No me mola otra especialmente antes que la mía La que pille y esté buena Y me guste Un hombre, un hombre Pues... No sé No sé No tengo ninguna en mente, ¿sabes? ¡La Lucifer está buena! ¿Usted, Sila? Si no estaría con el Dexter, ¿a quién se cogería? Eh... Buah, pues... Pues Calmonkey mismo, yo qué sé No mames, uno de la cárcel No digas, cabrón Encima a mí... ¿Por qué siempre pille yo, colegas? La has cagado, sí, la siento Encima huele cuero, cabrón Ya puede ser un mexa Yo también soy negra Mexa, mexa No me pides así Papá, has hecho una pregunta De que si yo no estuviera contigo Con mi colega, pedazo de puta Pero si tú le tiras la caña A mis colegas también de mi barrio Pero es de coña Y lo mío No, lo tuyo no era de coña Se dio del corazón, lagarta Pues vamos a ver Pues el Monkey le va a dar Se lo digo, se lo va informando Los negros son prisioneros Me has hecho daño Que no, que no Si con el Monkey en plan Solo hablamos de nada La verdad no hablamos Sí, sí, le va a pedir la lechita Lo sé yo Me ha hecho daño, colega Siempre me toca pillar a mí, colega Monkey le cae negro en Dexter Y ha elegido a tu colega Es que yo ya Monkey, que sepas que no te voy a pillar manía No tienes culpa de lo guarra que sea ella ¿Vale? Hermano, que yo no he hecho nada Se van a hacer una bestia Yo le revisaré a los que le ponen al Monkey Yo creo que le está pidiendo la manguera Tú respetarías a tu colega, ¿no? Monkey No le habrás guiñado el ojito Ni le habrás hecho tonterías No Déjate de tonterías Tu mujer para mí tiene migote No le enreirás así un poquito No En plan Soy serio Le tocarás un poquito el muslito ¿Qué pasa, cuñi? No le dirás de tonterías ¿Qué culo tienes, cuñi? No ¿Seguro? ¿Seguro? 100% negro No me gusta tu negra Es para ti, cabrón ¿Te estás llamando fea a mi negra? Es para ti No para mí, te he dicho No que sea fea ¿A ti te gusta? Taparse los oídos Los que vivís con ella, por favor No, pero taparon los de verdad, colega Que sí, que sí No escucho ¿Escucháis? Hola Vale Dame un segundo, me llaman Sí Estamos de camino ¿Tardas, colega? Eh, cuatro kilómetros, estamos Listo Venga Eh, Freddy Dime el palo Tienes el objetivo de zumbártela, ¿vale? A ver si me lo dice, no me lo dice Me lo cuenta, no me lo cuenta Inténtalo Es para ver si me los pondría o no ¿En serio? Sí, llámale Mira, ¿estás escuchado eso que has dicho? Es que tengo una movida, negro ¿Cuál? Porque me estoy Me quiero trajinar a una de su barrio, ¿sabes? Inténtalo, que apoyo Es un favor de amigo, ¿vale? Que sí, que yo te lo hago Venga Pero si no me follo a la de su barrio Me pagas una puta Listo ¿Colegas? Dile que se quiten ya lo de los oídos A ver, gestos o algo ¿Quién habló? Ven, hable de tú Zeta, 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 ¿eres tú? ¿Colegas? ¿Zeta? 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 ¿De dónde has llegado, colegas? ¿De dónde has llegado, capullo? Pues a la cama ya, porro Tengo que ir a salir a gasofa Tengo que ir a salir a gasofa Grande Dani, guapetón Te ha palmado, colega Hostias, colega ¿Está bien? Uuuh, son duro, colega Entonces, Monkey, ¿ya te has tirado a la Zeta esa de lista, pío? No, qué pasa Tiene que estar unos días fuera, colegas Pero ya estoy aquí, ¿vale? Bueno, me molan muchas negras, tío A mí me está emulando la estrellita, tío Siento cómo estáis Hostias, han de quitarle a la Zeta, pero no De tu madre, cabrón Te lo juro, colegas ¿Alguna movida con alguien, colegas? Eh... Con todo y con nada al mismo tiempo, ¿sabes? Es la única negra que no me sigue el rollo y me rechaza, ¿sabes? Vale, pues ya está aquí el Zeta, ¿vale? Con la Zeta que necesite y te fui Ahora vamos para el barrio, ¿vale? Estamos en una reunión, dejemos la radio Y un fuerte abrazo, Zeta Espera, que no me entero Tío, has dicho con la arquero Que no la veo yo con muchas neuronas De nosotros, negro ¿A la estrellita? Sí A mí me pone negro que me derrito Como un bruisan recién sacado del horno, negro Eh, no, pero sabemos dónde viven y quiénes son Me ha dicho el perro, sí Mira los perros estos Me cago en vuestros muertos, perros Por ser enemigos aún No me gusta la mierda esa Claro, Upton Riders Vosotros sois de motos, ¿no? Y os lleváis mal con las otras motos, ¿no? No, con las chopper esas Son una mierda de motos, negro Claro Pues a mí me mola la chopper esa Tiene su rollo Y levantan polvos Y eso no vale para nada Hermano, hermano Tiene su rollo este Como algún día me aparezca Con una chopper El favor que me has pedido Que no te lo pienso Ah, que me la compro Pues tú sabrás en tu mano queda No, de verdad, no No te pegan, eh No, no, a ver, para mí no ¿No vas tú con eso, hermano? Para mí no, pero mola verlo Digo, es tan guay, ¿sabes? ¿Aquí? ¿Ya quiere nadie? Ah, sí Bajen Bienvenidos A la nave del misterio ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Negra Negra Después de decirme que te zumbas Te zumbarías al Freddy He decidido perder la confianza Ante ti Y vas a ser muerte ejecutada A no ser que digas la verdad Y únicamente la verdad ¿Has tenido algún sueño erótico con Freddy? No ¿Has pensado? ¿Le has mirado el paquete alguna vez? No Mira, cabrón Solo pienso en ti, negro Ya lo sabes ¿Le has mirado la entrepierna así o no? Dile la verdad Negro, que yo no soy como tú Que piensa en todas, ¿sabes? Que ya no pienso en todas Pero si me lo dijiste ayer Que te tirarías a todas Si no, tú hubiera novia Me zumbaba todas, claro Claro, yo también Pero somos humanos ¿Y por qué has dicho exactamente a Freddy? No, son negros Pues por el primer nombre que he visto Que se me ocurrió, ya está Bueno, todo esto Te dejo, Silas Vas a morir Claro, pues Tuvieron tiempo para pasar el discurso Últimas palabras La broma ya se acabó Uf Pues Negros Quiero Muchísimo Y no Gracias Y yo te hice No, no, si vais a No, si vais a No muero yo por mencionarme a mí Si vais a morir todos No voy a dejar un cabo suelto, claro Escuchen, escuchen Si pueden hablar esta tarde arriba Mientras comen las tostadas con Maradona No se preocupen Bueno, todos tenemos Tenemos algo en común, supongo Escuchar a estas personas, por favor Sí A ver Dexter Peluche, antes que nada Ah Háganles una verdad introducción Acá a los compas de Bueno ¿Quiénes somos? Empiezas tú y luego yo Tres palabras tú y luego yo ¿Sabes? En plan así ¿Tú coordinados? Listo pues En plan telepatía Listo Pues la gente que tiene detrás Son la pinche santa La pinche santa muerte ¿Sabes? Porque son santos Y aman la muerte Sí Y además de eso Estos cabrones gestionan Toda la pinche siete Lo tienen tú Lo saben tú Saben contactos de la poli Quién vende, quién no vende Tienen material Y toda la movida Y se hacen así Como Thanos Están desintegrados Sí Pues estos son la santa Muerte Muerte ¿Qué onda? Santa Muerte Colegas, esto te gracias Por favor Esto no es una puta introducción ¿Vale? Pues aquí tenemos a muerte Que va a seguir con el dialeto ¿Verdad muerte? Cuéntale Cuéntale Esta gente me hace respeto Porque lo controlan todo Y si queréis malos rollos con ellos Estáis jodidos Básicamente ¿Sabes? Vale Sí Está bien, ¿no? Me prendo Bien, bien Esto Cómico, pero bien Puto ridículo somos, hermano Qué puto ridículo Qué puto ridículo somos, hermano Vayan explicando a los tripitos Y voy a hablar un momento con Qué puto ridículo, Bruno Tiene sentido Venga, separa a Dexter y compañía Somos compañía Eh, pues Si esto fuese de El Breaking Bad Esto sería el laboratorio de Dexter, cabrón Pringao No le he pegado un nalgazo Usted está morro Le pegaba 200 Sí A pollo a hablar bajo Está hablando de la chila Sí, sí A nosotros siempre respetamos Canelita Eso Buena por las moneditas suyas Donde Jack ¿Ya? Espera No nos queda nada, cabrón Solo pregunté Por si Vemos ayer No nos han ido hoy Tampoco nos han dado Vale, vale Vale Volveremos ahora, ¿no? Sí Ahora podemos ir Cambiamos el grupito Vamos a actualizarlo Por nuestro La cárcel 0550 Pasa a ser La cárcel 3344 Uy, hemos ganado sitios La cárcel 3, 3, 3, 4, 4 3, 3, 4, 4 Ah, vale Hemos avanzado 3, 3, 4, 4 Ey Vale ¿Ha llegado? Polines Sí, ha llegado Vale ¿Y esto? Pues sí Sí que ha llegado ¿Podemos borrar el otro? Sí, por supuesto A la vera no puede ser No lo voy a borrar Por si hay alguna info Que después me sirve Ah, bueno Eso ya a su gusto Vale Eso por una parte Por otra Vayan a hablar con Jack A ver qué onda ahora ¿Ok? Claro Pues son 10 moneditas Para su Para toda su gente En general Para su grupo Y Nada, ya está Esos tipos van a quedar acá Hablamos con ellos Y ya ellos se marchan ¿Ok? Listo ¿Cómo les ven? ¿Cómo les ven? ¿Cómo? Pues trabajamos bien La verdad Sí La verdad Están bien metidos En lo que es El movimiento en la calle Pero Si hablamos de gánsteres Y de esto Yo no les veo tanto Pero sí que se mueven Yo sé Hay una cosa Les plantó cara A la Jamie Y a toda su clica Y fueron a cuchillos Y no sé qué movida Y esto les tumbaron a nosotros O sea que son hechas para adelante No sé Es mi humilde opinión Yo no les veo tanto Pero sí que los veo mucho Por la calle Eso sí Vale Perfecto Pues listo chicos Ah Por el laburo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh moneditas Las moneditas De puta madre Vale Pues Candelaria quiere una hamburguesa Que tengo acá Que es sin confío Le escupió algo Eh ¿Qué es? ¿Qué es? Porque el laburo de una hamburguesa Si no No me desconfía De nosotros Porque quiero Tratarle bien Oye ¿Dónde está la gente de falta? La Nami ¿Quién falta? El Chris Están aliados Andan en otros asuntos ¿El Chris está por ahí Que quiere hablar con él? No No, no, no Listo Pues nos vamos Vale No hemos molestado más Y al lío Vayan a hablar con Jack A ver qué onda ¿Ok? Listo Sí, listo ¿Esta gente ¿Los acercan ustedes o qué? Que se apañen ¿Tienen auto? No tienen auto Podemos irnos en uno Que cabemos los cuatro Y le dejamos otro Para que se vayan los otros cuatro Pues venga Vamos con el mío Estaría bien Cuídense Eh Vaya Ahí va Si salís vivos de esta Que espero que sí Eh Pero puede ser que no Porque es la santa muerte Os dejo mi buga ¿Vale? Para que os vayáis Vale Venga, hasta luego Gracias Hasta luego Venga Estúpido Vamos Qué pinche estúpido Me costó entenderlo ¿Qué pasa? Pues creí que me he mucho tintado Que lo he mezclado con la calle El estúpido Eh, vale Al Jack Espárrago ¿Sabéis dónde es? Sí, sí Costó recto Venga, vamos para allá ¿Quién me ha llamado? Ah, sí, coño El de los precios Eh, colega Dime Eh, no Dime Los precios Apunta, ¿vale? Ah, no No le diga nada 4.500 los cuchillos No le diga nada Cabrón Pero Que no sabemos Si trabajan con la tomba Estos siempre están involucrados ¿Qué pasa? Ah, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Ferencia? ¿Me escuchas? Escucho, te escucho Lo he clavado Perfecto Eso ha llevado mucho el estudio Pecho al perro No se acuerda cabrón Que estos le van diciendo Cosa de la tomba Tenemos que Primero aclarar ese tema Si quiere que vengan al barrio Los ponemos a todos de rodillas O lo que sea Y que nos cuenten Qué verga está pasando Yo sé lo que haría Que vayan los Alton Riders Estos a por ellos Que trabajen ellos Por nosotros Que les saquen Toda la información Pues no Si les mandamos al sitio Para venir Le decimos Sí, venid aquí Y les decimos los precios Y que vengan y ya está Claro, lo enganchamos nosotros ¿A quiénes son? Vengan a ratas Que le voy a dar un catálogo Sí, sí Se lo digo ya El tirón Le comience para ratas Que le voy a dar un catálogo ¿Pero a quiénes son? Eh... Los Purple Eyes Purple Eyes Purple Eyes Esos son... Uf, eso me huele raro A mí también ¿Sí? Chain Joder ¿Pero qué pasa? Que todas las putas clicas Se llevan con la poli Resulta, no sé Si lo contáis De este Uno de los que me estaba Salando información Me dijo que los naranjas Tenían contacto con Directo con la tomba Qué movida Pero contáis Era la candelita Y dice que está Que está Me llama, me llama Me llama Dame un segundo ¿Estás? ¿Hola? No, se te corta, bro ¿Has...? En el barrio, vale Vale Eh... Sí, en 15 minutos Estás por ahí, ¿vale? Venga, vale Venga Listo ¿Qué pasa, colega? Órale, 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 órale Órale, carnal Le hice eso, ¿listo? ¿Te lo has dado a ti? Sí, tengo las monedas Y los... Mil y cien Los mil doscientos Mil cien Porque doscientos Se los pasea Vale, la meta Vale, te lo has dado también, ¿no? Te lo está dando Sí, a ver ¿Qué más tenemos aquí? ¿El kit de joyería? Yo tengo dos monedas encima Acuérdate, ¿eh? Eh, no, no hace falta No hace falta Tenga, tenga las monedas así Así las guardan todas juntas Venga Vale, gracias, morro ¡Bien! Mil doscientos Mil de marihuana Y la meta La meta sí que es para nosotros, ¿vale? Que sí Lo habíamos planeado ya con el Monk Así Creo que nosotros no movimos un gramo de mota, ¿no? De marihuana no he venido ni un gramo, literal Ni uno, yo tampoco Ni falta que nos hagan, ¿verdad? Claro, colega La meta sí, la meta sí que es Esperemos que sí La meta, más que nada pasa a ver, más o menos El precio para venderlos luego a las calles En caso de que No, la neta metemos al Z Y a todos los que estemos aburridos en cualquier momento Ya tenemos algo para hacer Esto Mira, el Berge, ¿eh? ¿Es breve? ¿Es quién? ¿El Berge? Es verdad Le digo al Berge que vaya para el barrio, ¿no? Sí, que le vas a dar los 100 gramos No, pero uno o dos Y ese es por probar 50 ¿Qué rollo? Berge, ¿cómo te va a tirar compraventa? ¿Te mal o qué? Claro ¿Sí? Sí, man Básate para el barrio ¿Vale? Tardamos cinco minutos en llegar, menos Pero estamos de camino Ves yendo, ¿vale? Listo ¿Te gusta la meta? Pues si le gusta es un problema, cabrón Que no le guste ¿Cómo viste? Nero, güey A mí no me gusta que me la metan A mí me gusta meterla La meta La metanfetamina, colega Ah, no sé Para mí consumo no Pero luego me lo da y luego revendo Si eso Eso se trata, colega Berge, Berge Berge Como has dicho, hijo de puta ¿Qué te queda sin venta capullo? No, no Sorry Venga, ven para el barrio Está hecho una mierda ¿Qué hizo ese tipo? Está completamente loco Un mexa loco Pero loco, de verdad El próximo tiene que ser negro, eh, colega Sí, sí, sí Es que es una de cada Si no, nos comen Bueno, no pasa nada Este lo siento más negro que blanco Berge, Berge Las quiere de matrimonio Porque es de Dios Es cristiano Eso ha prendido la cabrón Eso sí Después disparar y matar a la gente No, eso no es pecado Está completamente dicho polvo No les gustan Eso sí Luego le dices que Que un morrito no sé qué Y se enoja Eso sí Viene la de los vagos La jefa, cabrón Que tiene unas terribles tetas Bien gordas Está buenísima, colega Está buenísima Está buenísima Rubia, sí Cuidado Yo le iba a hacer un trío con el güero Y me dijo No, a mí el que me gusta A su hermano Y digo Cabrón, dele duro Y no se lo azumó ni nada Que no, que no Puto peigao Que no, es que no se le azumó Cabrón Que morrita Pues que le pida matrimonio Pues usted, ¿quién es para llamarme, cabrón? Amámeme la verga, puta Y empezó a hacer Pero que se descalgó Con la morra Yo creo que digo Hay que conseguirle un psicólogo Yo creo que era Escucharme Que pillo el carro negro Hay que ir al psicólogo Y aquí me pueden pasar unos dólares ¿Y esto? ¿Nos dólares? ¿Unas dólares? ¿Unas dólares? ¿Tú madre estos tres días o qué, cabrón? Mira, míralo Mira el chico ¿Cuántos se habrán en el fondo del mar? ¿Cuántos se habrán en el azul del cielo? A la verga No, mami Qué pinche Pues lo que yo te diga Gilipollas Vamos, verga Entra A la verga Está cumplir a 20 ¿Está cumplir a 20, loco? ¿Cómo esperaba tanto? ¿Te vas a dar, colega? Sí, dale a la locción Venga, venga Venga Loco de mierda Queremos ver cómo trabaja Fase final, ¿listo? Colega Mira Escúchame No, 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 no Escúchame porque es importante, ¿vale? ¿Qué? Es la primera vez que tocamos la meta No sabemos a cuánto se vende en la puta calle, ¿vale? Dale Mínimo 70.000 me tienes que tener de ahí, cabrón Me tienes que dar toda la pasta Y que la poli no te pille ni mierdas Ni nada de nada Así que Ya puedes venderlo bien, ¿vale? Tiene dos opciones Y esto es una realidad, ¿listo? Depende cómo sea este resultado Va a entrar en la cárcel ¿A la cárcel de verdad? ¿O a esta cárcel? ¿Ustedes sí? Exacto ¿A la cárcel quién? ¿O a la cárcel de prisión? Prefiero a la cárcel, ¿quién qué? No, a la cárcel no Sí ¿Quién qué? Claro ¿La cárcel quién? Listo, pues Continuar más tarde o menos vendo De pinche cárcel Venga ¿Has visto? Sus máquinas Escucha, quítese las gafas, cabrón Parece que me va a pedir los apuntes De segundo de ocho Eso te trata Me parece bueno Claro Bueno, pues ahora qué Somos dos, dos mexa contra un negro ¿Le damos ya o no? Eh, dame otra ¡Dame otra, caballo! Pues sí, sí Se lo da Vale, vale No Tú ganas, tú ganas Porque a pollo no me puedes, ¿eh? Escucha, voy moviendo ya esta mota ¿Le pareció? Venga Voy a guardar las monedas De la santa muerte Eh, por cierto Los de la triste Tienen que venir a darnos una info ¿Se aguanta aquí 10 minutos? Sí, claro Esto ¿Has guardado tú las 10 monedas? ¿Las tienes encima? ¿Las ha gastado? ¿Cómo? Hay cinco ahí, ¿eh? Más ocho Eh, de puta madre Hermano, vamos volando, ¿eh? ¡Vamos volando! No puede ser Porque yo ya tenía tres Medio puto kilo Colega ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de plaza? 456.000 456.000 Vamos bien Vamos bien ¿Puedo comprar? ¿Qué sabe, morra? ¿Qué sabe, sabe? ¿Qué sabe esa? No, porque yo Quiero hablar con Peruchito Hola, Karin ¿Cómo estás, güero? Quiero comértelo todo No, no, ahora no Quiero comértelo todo Deja la puta de tu novia Vente conmigo Venga, me tienes desnuda en la cama, Karin Ay, dame la lechita, bueno La lechita, bueno Pues le dejo Deja salagarte Dime, negra Te llevo el coche ¿Eh? Te llevo el coche Listo, listo Aquí estoy Venga, aquí estoy Venga Vale ¿Qué falta ahora para hacer? Bueno, no hemos parado hoy, ¿eh? No hemos parado hoy Qué guapo hoy, tío Quizás ha hecho muy largo La preparación del fleca al principio Pero es que luego ha quedado espectacular El robo Esto se ha valido la pena Dime Me está llamando el Kyle, cabrón El Kyle El Illuminati reptiliano Que sobrevivió a lo de las ratas El Illuminati reptiliano Luego hablamos ¿No? Listo, cuando me lo traiga Exacto Quedamos y platicamos Correcto Y mientras tanto Voy a llamar al supuesto sapino Que habla con la poli Para que venga aquí, ¿vale? ¿Quién es? Pues ahora Va a venir una click ahora a platicar, ¿eh? Sí Eh, colega ¿Cuándo queramos? ¿Colega? Estoy aquí En el barrio Está aquí en el barrio Ah, que estás en la puerta Estoy aquí Sí, sí, sí ¿Cómo pasó? Pues está aquí ya el capullo Espérate Cuénteme Este es el supuesto sapo, ¿no? De la parpe, ¿no? ¿Colega? Sí, sí, sí Pasa, pasa Vale, vale ¿Qué pasa, Zeta, cabullo? ¿Estás hecho en el pilo? Me he rapado, colega Pareces un nigeriense Yo lo sé, colega Venga Me volvería a poner el pañuelo, colega Se negaría, no, tío ¿Cómo estáis, colega? Te queda vacilón, colega Bien, bien, bien ¿Qué le ha pasado? ¿El buga, colega? He quedado en la puerta Esos son míos Listo, listo, listo Eh, díralo a Peña Que va a venir Que no venga, ¿vale? Que se esperen cinco Listo, listo Estoy con ellos ¿Qué dices? Pasen, pasen, pasen ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Pistola Pistolita Interrogatorio Pistolita Interrogatorio ¿No o qué? A punto 50 Para hacerme el chulo Con tres cargadores Mira Palmola ¿Eh? Palmola La verdad está guapa, ¿eh? Hostia Muy guapo Está guapo, ¿verdad? Mira Sí Una balita A ver, así Otra balita en el cargador Pero Y las colegas Hola Otra balita en el cargador ¿Sabéis cómo le llamo a esta? ¿Cómo? La mata sapos La mata sapos O la mata colaboradores Sí ¿Vosotros no tenéis un arma Que la llamáis igual O algo así por el estilo Estamos en busca, estamos en busca, ¿verdad? ¿Sí? ¿En búsqueda de qué? Por busca, detenerla Para poder defenderme A lo mejor si se la pide A tu amigo el poli Te la da, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo con tu amigo el poli? ¿Cómo con amigo el poli? ¿Ah, no? No Precisamente Somos de la poca gente, creo Que ha permitido Que la inteligencia A su lado Yo tengo info sobre eso Cuéntame la información Eh... JC No sé si lo conocéis De Nocta Vino al barrio Y dijo que Uno de su barrio Tenía relación con una poli ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Hola Esa poli Según me han dicho Está muerta Al igual que Me dio Nocta Según Él me dijo Solo queda él Se llama JC Y... Lo que pasa fue Bueno, que en nuestro barrio El... En la cabeza del barrio José Pollito Gracias a la sub Joder, ton mío Me tocó a mí Tomar las riendas del barrio Y me iba presentando A todos los barrios Me fui a presentar A los de Naranja Los que viven aquí Al lado vuestra Por el gimnasio Ajá Todo un grupito De esas patines, ¿no? Sí Y me dijeron Les dije Bro, que voy a vuestro barrio Y me dicen Sí Y luego me dicen No, no, bro No voy a entrar al barrio Vente directamente A la página Dentro del pie Y dije... ¿Dónde Naranja Sabéis... ¿Qué sabéis que llevan con la poli? Suscríbete A ver, lo que yo sé Es que iba a quedar hoy con ellos Para sacarle más info Ahora mismo lo que sé Es que me dijeron Que tienen... Al barrio no están entrando Porque tienen... Tienen sapos Se supone Ajá Y que tienen a toda la poli En el barrio Helicópteros Coches patrullas Le han entrado ya al barrio La policía dentro O sea, que entre ellos Desconfían porque saben Que hay uno de ellos Que le hable la boca la poli, ¿no? Efectivamente Iba a quedar hoy con ellos Justamente Para que me Especificaran ese tema Porque no me he llegado A cuadrar muy bien Es que es tan simple Como que los muy gilipollas Lleva una tía Que trabaja en el burger Dentro de su barrio Entendose de todo Pues a lo mejor Es esa pedazo de lagarta Claro Pero como aquí los guetos Ya no son guetos Y meten a cualquiera Son potos barrios Porque no se comportan Como guetos Se comportan como Jodidas putas niñas De 12 años En la pubertad Pues pasa lo que pasa Pau, pau, pau Pau Toda la razón Eh... Yo en cuanto supe Esa información Lo que hice fue Comentársela a los barrios Con los que más o menos Tengo confianza Y... Y lo dije No por nada Porque a vosotros no lo dije Primero porque no tienen Y vuestros números y teléfonos Porque yo no tenía Ni la cantidad de trinco Eh... Peluche ¿No que habías escuchado De ellos? De esta peña ¿De quién hablamos? De la Parpel, ellos Pero ellos no son a Parpel, ¿no? ¿Sí? Sí, sí ¿Y el Violeta? Estamos ahí peleando No, mi cabrón Es que yo ya desconozco a la gente Vienen unos ¿Qué pasa, Peluche? Y digo ¿Quién es usted? Pues soy... No sé De la cárcel Y el rojo Pues no sé Lo perdí Es simple, hermano Escuche, morro Tiene envío y tal Y por temas de tal Escuche Y finiquitando Para poder... ¿Usted conoce al padre Nathan? Sí, lo conocemos Tiene que ser hermano suyo Pero si hablan igual Mire, hable Es la misma pausa Tiene que ser su hermano Algo A ver, yo lo que había escuchado Es que Ustedes van diciendo Por todos los barrios Que hay un barrio Que hay un barrio Con Tombita Sí, lo que le he dicho A ver A nosotros no han informado Y ustedes han informado también Son los de ayer Qué va El de ayer tenía el pelo negro No, no me ha entendido A mí me llegan Otros barrios Otras clicas Oye, tenía la Catalina Esa pelo rosa De que ustedes Le han informado a ellos Sí, sí Pues no tengo ni idea Si es por el collar Ese collar lo llevan media ciudad En nuestro barrio El cabeza del barrio Acabó muerto Esa cosa no me importa Yo me fui presentando A los barrios Para decirles Que a partir de ahora Iba yo el asunto del barrio Y una de esas Me fui a presentar Los naranjas ¿Eh? De primera instancia Me dijeron Que fuera su barrio Y luego me dijeron No, no, no Nuestro barrio no Vete mejor al apartamento Del Pierre Y yo ya ahí dije ¿Por qué no me puedo meter En vuestro barrio? Y me dijeron Que tienen Algunos Y aparte me dijeron De que tienen A la poli En su barrio Todos los días Helicópteros Aviones Que le han entrapatrías Dentro del barrio Que no pueden La sub De su barrio Creo que tengo La colaboradora Creo que es mía La que colabora Con la poli Me separo de los míos Porque Hay uno de mi barrio Que está con una poli Y tal No sé qué Y me vino Y me dijo Bueno Me mintieron dos cosas Pero una me mintió Que se había cargado El Clips Cosa que no es mentira Sigue vivo Y dos Me dijo Que estaba él solo Creo que es mía La colaboradora Tendría sentido Yo sigo dudando En que no haya nadie más De la NUC Pero según él Solo está él solo Seamos juntos Si es por nuestro barrio En nuestro barrio Somos cuadros Dame vuestro número de teléfono ¿Vale? Así lo guardo bien El mío lo tienen ya No Pero lo tengo Me lo tengo guardado Te llamo por número No tengo agenda A ver Yo a quien tengo A ver Angie lo tengo Sí, Angie ya lo sé Que lo tengo El de Asen lo tengo Y el de Tyson no Lo mando Lo mando ahí Listo Mira Z Vienes el puto último Después de estar tocando Ante los huevos De estos putos días Para que hables Por la puta boca Capullo Primero escucha Y luego habla Anda y que te follen Que más tarde Como cuando meten Un pez en la pecera Cabrón Vale Y bueno Llevábamos queriendo reunirnos Con vosotros Hace muchísimo tiempo Pero por Equioporino Pues listo Bueno, yo me voy a sobar ¿Vale? Sí Un placer Descansa Hasta luego Bueno, le estamos hablando ¿Me han dejado aquí mi coche Y se han largado? ¿Cómo están pinche estúpidos Cabrón? Que están hablando con usted Y les dejan ahí que se va A mí Pinche mal educado Habla tú con ellos Yo me voy con su carro Usted no Se queda No me jodas, colega Venga, salga, salga Se queda buena ahí ¿Me habéis dejado el coche Y se habéis largado Sin despedirse ni nada? Eh, porque tenías gente En tu barrio Tampoco me iba a meter He pitado Pero nadie me hacía caso ¿Estás enfadado o algo? No, que va Buen rollo Que no se ha peido, ¿no? Sí, sí Claro, claro Venga, listo, lena A dormir Venga Te quiero Le guardo el coche, carnal Sí, te quedas tocando el coche ¿No lo guardas? Se lo guardo ya No se preocupe Listo, venga Dale, mi carnal ¿No, PJ? Hola, verga ¿Cómo acelera esto? No me di cuenta, cabrón Menos mal que es mi carro Eh, pues paso el mal No me lo rompa, cabrón Que no lo hice Vale, pues básicamente Me largo Anda y que os jodan Hasta luego Y hasta aquí, señores El roleíto de hoy